Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues es un gusto después de estas festividades que tuvimos estos días de azueto, que espero todos hayan podido descansar y pues los que tuvimos que trabajar pues quedarnos que hayan sido jornadas leves sin ningún contratiempo. Y bueno, estamos iniciando esta semana que vamos a platicar de cosas que pasan o que van a pasar del 21 al 28. Vamos a empezar hablando de y deseándoles a todos que hayan tenido una feliz Pascua. ¿Y qué significa la Pascua? Bueno, dentro de la religión católica, pues también lleva llamada Pascua de Resurrección, Pascua Florida, Domingo de Pascua o Domingo de Resurrección. Y es una de las fiestas principales dentro del cristianismo. Sí, esto debido el nombre de Pascua Florida era porque se acostumbraba que se adornaran con flores todos los recipientes donde se distribuía el agua bendita en el sábado de gloria antes, ahora en el domingo de resurrección. Sí, y por eso se le llamaba Pascua Florida, por la cantidad de flores, además de otras costumbres, como ustedes saben, los famosos baños que eran propiciados en las calles y que esto pues ha pasado ya a ser parte de la historia porque ya no están permitidos. En esta fiesta de resurrección, pues se conmemoran de acuerdo con los evangelios canónicos, la resurrección de Jesucristo en el tercer día. Y ustedes saben que hay una, en esta transculturización, pues se hablan de los huevos de Pascua y de los conejitos y de otras cosas que no pertenecen propiamente a nuestra cultura. Sí, y qué, y qué, y qué es, pero qué es lo que simbolizan estos, estos huevos de Pascua y nos dice una, una referencia que simbolizan el sepulcro sellado y que el sábado para abrirse con una nueva vida el domingo y que el huevo simboliza la vida nueva. Sí, así que cuando nosotros estamos, hemos adoptado estas, estas costumbres que no son tan propias, pues esto es lo que nosotros estamos haciendo al obsequiar los huevos de Pascua o desear una feliz Pascua. Bueno, para el 21 de abril, que es mañana, pues se celebra el Día de la Creatividad y la Innovación. Esto, que mi intención fue ponérselo, incluirlo en esta presentación, porque pues nosotros sabemos que en la central de esterilización, pues eso es lo que nos toca hacer, hacer innovación. Y nos dicen que aunque parezcan definiciones distintas, tanto la una como la otra van de la mano, ¿sí? Dice que la creatividad se refiere a ideas o pensamientos novedosos que para que se concreten es necesaria la puesta en marcha de planes innovadores que se transformen luego en una realidad palpable. Y eso creo que es lo que nosotros les promovemos a ustedes en base a los conocimientos que compartimos, que estamos aquí proyectando para que ustedes pues tengan esos pensamientos novedosos, esas ideas basadas en los conocimientos para que hagan los planes y ya en un futuro no muy lejano los veamos concretarse. Bueno, déjenme platicarles que existen, esto no lo sabía, pero existen técnicas para desarrollar la creatividad y las más, entre las más conocidas o las más aplicadas está la técnica Da Vinci, la técnica Dalí y la técnica de micro dibujos. Hay otras que no se las quise incluir, pero por ejemplo dice que la técnica da Vinci consiste en que a través de una serie de pasos se puedan desarrollar la creatividad. Lo primero es despertar la curiosidad, o sea que nosotros lo que queremos, eso creo que se adapta a nuestra intención, que es desarrollar en ustedes este espíritu de cambio, estas ganas de hacer las cosas de otra manera. Dice que luego hay que crear distintas perspectivas y luego pues afinar los sentidos, que eso es lo que se refiere a tener la sensibilidad para hacer estos cambios. Entonces, aceptar lo incierto, que esto también es lo que hay veces que nos debilita en nuestras intenciones porque quisiéramos que todo fuera como nosotros lo planeamos. Sin embargo, pues tenemos que muchas veces tener la opción A y la opción B y la opción C y pues así ir cambiando de acuerdo a cómo se presenten las circunstancias. Descubrir el equilibrio, esa es otra, porque cuántas veces nosotros queremos innovar, pero la gente nos dice toda la vida lo hemos hecho de la misma manera y así se va a quedar. Entonces, hay que ver entre este polo anticuado y el polo que nosotros pretendemos novedoso, nuevo, actualizado, científico, pues tenemos que buscar un punto medio para convencer a las personas de que debemos de generar cambios. Y aquí dice trabajar cuerpo y mente, definitivamente tenemos que hacerlo porque si el cuerpo se cansa, pues el cerebro, todas las ideas que tenemos, pues no las podemos aplicar. Esto es una de las técnicas, la otra es la Dalí, que ustedes saben que Dalí fue un pintor, pues subrealista, que tiene unos cuadros que a veces no les, no les, no entendemos muy bien, sin embargo son bastante impactantes. Por ejemplo, aquí yo les puse esta ilustración de tiempor, estos relojes desmayados, ¿verdad? Que nos da la impresión de ese, de esos ratos en que no queremos hacer nada y que estamos totalmente en el, en el descanso, ¿sí? Y él, pues, él, uno de sus enfoques o de sus principales objetivos fue trascender el mundo de la lógica y la razón para indagar, introducirse en el mundo onírico y a través de él desarrollar el arte, o sea, a través de los sueños, de otras técnicas. Pues, él, y comentándoles aquí y hablando de Dalí, para aquellos que tienen la plataforma de Disney Channel, les recomiendo un corto que se llama, que es acerca, es el tema de una canción mexicana que se llama Destino y toda la animación es de Dalí. Muy interesante, el corto se los recomiendo. Y ya hay otra técnica que es la técnica de los micro dibujos, que esta dice que consiste en la interpretación de una serie de imágenes a través del subconsciente, usando para ello la estadística y la aleatoriedad. Esto es más, un poco más aplicando técnicas de estadística, técnicas más científicas, pero yo me quedaría con la técnica de Da Vinci, ¿sí? Pues, esto es lo que mañana 21 de abril vamos a, se va a conmemorar. Y el día 22, pues, el día 22 es el Día Internacional de la Madre Tierra. Aquí hemos comentado la importancia de que nosotros cuidemos el ambiente y nos habla en esta fecha, nos están hablando de cómo hemos visto que con la pandemia, pues, nosotros estamos, pues, muy unidos a lo que le sucede a la tierra, ¿sí? Y estos efectos que deterioran el ambiente, pues, también van a deteriorar o van a impactar en la salud humana. El Día Internacional de la Madre Tierra se genera en 1970 a partir del senador y activista ambiental Gaylord Nelson, que propone la creación de una agencia ambiental y se realiza una manifestación masiva en la que acuden más de 2.000 universidades, decenas de miles de escuelas públicas y centenares de comunidades. Y ya en 1972 se celebra la cumbre de la tierra de Estocolmo, que es la primera conferencia internacional sobre el medio ambiente, cuyo fin es sensibilizar a los líderes mundiales sobre los problemas ambientales. Sí, no, aquí también hemos comentado, hemos invitado a la licenciada Katia López, que ella nos ha hablado de la importancia de reciclar, de respetar la naturaleza. Incluso en alguna de sus conferencias nos habló de cómo los árboles, cómo el pasto sufren de estrés, ¿no? Que esto, y que al tener estrés, en lugar de producir oxígeno, pues no producen nada. Y entonces, pues esto es dañino para nosotros. Respecto a este día, de acuerdo a las Naciones Unidas, en el 2005 se establece un premio, ¿sí?, que se llama Campeones de la Tierra. Y este es el máximo galardón establecido para reconocer la labor de personas o grupos que trabajan por el medio ambiente, ¿sí? Y esto nos dice, o ellos están enfocados a modificar el maltrato de los humanos a la tierra, la pérdida de biodiversidad, la deforestación, la producción agrícola y ganadera intensiva, que son factores que pueden aumentar la transmisión de enfermedades infecciosas de animales y a humanos, ¿sí? Y de acuerdo con el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, cada cuatro meses surge una nueva enfermedad infecciosa en los humanos y de ellas el 75% proviene de los animales. De ahí la relación tan estrecha de la salud humana, animal y ambiental. Esto debemos de tomarlo muy, muy en consideración, sobre todo que en el contexto en el que nosotros desarrollamos nuestra profesión, pues en ocasiones generamos un sinfín de desechos que en ocasiones no son degradables o que tardan mucho en degradarse. Bueno, también les recomiendo que vean, este es un cortito de 40 segundos que nos habla del medio ambiente, esto fue un video que fue para el 2018, voy a ver si se lo puedo reproducir, no. Es un video que se produjo en el 2018, muy cortito, porque el del 2022, pues no lo puede bajar, porque como es hasta el 22, pues no dice que estaba en espera de poder ser, de estar disponible. Ni modo, así son las reglas y hay cosas que no podemos transgredir, ¿sí? Y el 23 de abril, pues es el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor y nos dice un proverbio hindú, un libro abierto es un cerebro que habla, cerrado un amigo que espera, olvidado un alma que perdona y destruido un corazón que llora, ¿sí? Esta me gustó mucho porque pues a lo largo de la historia de la humanidad hemos sabido de increíbles destrucciones de libros como fue en Alemania, como fue en otros lugares del mundo, ¿sí? Y en otras culturas, sin embargo, pues hay veces que el no promover las lecturas, la ciencia, pues es una manera de anular o una manifestación que no se hace quemando los libros, pero sí limitando el conocimiento. Esta fecha fue instaurada por la UNESCO desde 1995 y tuvo su origen el día 15 de noviembre del año de 1995 como una manera de rendir un homenaje a grandes escritores universales como Miguel de Cervantes, Garcilaso de la Vega, William Shakespeare, Vladimir Nabkov, Joseph Pla, Manuel Mejía Vallejo, entre otros, ¿sí? Si ustedes han leído alguno de estos autores, pues saben de lo que están hablando. Y para los que están tomando el diplomado, pues fíjense que el diplomado de nivel 2, pues esto les va a sonar un poco familiar, pero este, pues el día 26 de abril es el día internacional en recuerdo del desastre de Chernobyl. Un accidente que ocurrió el 26 de abril de 1986 en la planta nuclear Chernobyl debido a una gran explosión que liberó al espacio 200 toneladas de material radiactivo que se extendió a distintas áreas y que lamentablemente se convirtió en uno de los desastres medioambientales más, más graves de la historia. Esto ha sido terrible, pues para aquellos que no están en el diplomado, pues les recomiendo que la puedan ver, está en una de las plataformas, creo que está en HBO, está en HBO Max, creo, está ahí, es una miniserie de cuatro capítulos, ¿sí? Y pues esto, de verdad, el video es muy, la miniserie nos muestra unas situaciones que nosotros creo en ocasiones vivimos cada día, porque es una falta de liderazgo, una falta de conocimiento, una, un, ¿cómo se dice? Ese maltrato de las personas, no, es una, es de verdad, se las recomiendo, es muy buena. Y a consecuencia de esto, pues dice que casi 8.500 millones de personas fueron afectados debido a los altos niveles de radiación, ya que la población no fue alertada con tiempo para alejarse del lugar. Han pasado 26 años de ese hecho y hoy sigue siendo una región fantasma completamente inhabitable, ¿sí? Y todavía siguen las repercusiones de esta contaminación que, pues es muy triste porque es una, es la, la energía nuclear, pues es una muy buena alternativa, pero es muy altamente contaminante. Bueno, y en México, ¿qué pasa? Bueno, pues en México, el 21 de abril de 1914, pues es el aniversario de la gesta heroica de la defensa del puerto de Veracruz, ¿sí? Ustedes saben que hemos tenido, aunque usted no lo crea, pues hemos tenido invasiones y fuertes. El 22 de abril de 1519, pues este día es muy importante porque Hernán Cortés funda la Villa Rica de la Veracruz, primer asentamiento europeo en México, ¿sí? Bueno, para algunos tal vez esto sea una, como todo, como toda la historia, pues es controvertida. Unos estarán a favor y otras en contra. Unos hablarán que qué bueno que vinieron los europeos a instalarse en México y otros serán totalmente sus detractores, pero pues creo que el resultado ha sido una cultura muy rica con muchos, muchos conocimientos, con mucha sensibilidad artística, ¿sí? Pero en fin, cada quien podrá tomar su partido y pues este día se fundó lo que ahora conocemos como Veracruz, que como dice, como ya lo dijo el Santo Papa, solo Veracruz es bello, ¿sí? El 25 de abril de 1853, el general Antonio Santana decreta la ley Lares contra la prensa opositoria. Déjenme decirle que es un documento verdaderamente increíble, bueno, la referencia, porque habla de todo, de cómo en la Constitución de Cádiz, pues había mucha limitante para la expresión, ¿sí? Y entonces, pues como siempre, hay gente que quiere expresar sus ideas, que está en desacuerdo con lo que está ocurriendo, y pues se fundaban periódicos y los perseguían. Entonces ven que en este día, en el 25 de abril, podían haber hecho una innovación, una generación de modificaciones que dieran libertad de expresión a todos aquellos, los periodistas, los autores, y no, por lo contrario, el general Antonio Santana decreta esta ley donde es totalmente en contra de la expresión, la libre expresión. Uno de los personajes que es apresado es el autor del Periquillo Sarmiento, que si ustedes la han leído, pues es una novela costumbrista que nos habla de cómo se desarrollaba la vida en esa época. Y el 24 de abril, pues muere el compositor y director de orquesta mexicano Manuel M. Ponce. Él es originario de Fresnillo, Zacatecas, y déjenme decirles que tiene una música maravillosa verdaderamente. Y en homenaje a él, pues en Bellas Artes hay una sala que lleva su nombre, la sala Manuel M. Ponce, y él es uno de los primeros compositores, nos dicen, que incorpora la tradición popular en sus obras y entre sus piezas más interpretadas se encuentra Estrellita y aún más se le atribuye la autoría de la popular canción Las Mañanitas. A mí en lo particular me gusta esta pieza que se llama Intermezzo, que es tan pequeñita, son tres minutos, pero en lo particular a mí me gusta mucho, es muy para sensibilidades altamente románticas. Y pues este es uno de nuestros grandes baluartes dentro de la música. Y el 27 de abril, fíjense lo que uno va descubriendo en estas efemérides, que el 27 de abril, en 1988, fallece Guillermo Aro, quien fundó la Academia Mexicana de Ciencias y el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Y nada más y nada menos, descubrió un nuevo tipo de gran nebulosa planetaria a la que llamaron Herbig Haro. Además, descubrió la galaxia Haro 11, que es una pequeña galaxia situada en la constelación sureña del escultor y lleva su nombre que la incluyó por primera vez en un estudio publicado en 1956. Fíjense, es la oportunidad de conocer cómo hay hombres en nuestros científicos que han hecho estos descubrimientos y estas aportaciones a la humanidad, porque ahí están estas nebulosas, todos estos descubrimientos, ahí están para nuestro conocimiento y saber. Y llegamos a las recomendaciones. Pues, ahora les voy a recomendar esta, para aquellos que tienen la plataforma de Netflix, pues hay todo, toda una, un apartado que se llama Nuestro Planeta, que está, de verdad, tiene una serie de documentales y de miniseries muy interesantes, que es muy increíbles, sí, incluso en una de ellas la coordina o la va narrando, pues, el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, y hay miniseries como la Capitana Nova, que son series nórdicas, de verdad, estas series europeas son tan interesantes porque no hay agresiones, hay muchas cosas muy interesantes sobre la humanidad, sobre el interés de conservarnos bien. Y otra película que les voy a recomendar, sobre todo los que estamos en el área quirúrgica, esta película que se llama Una creación del señor, que entre las críticas dice que es una película de racismo y de discriminación, sin embargo, es muy interesante, esta es la historia o parte de la historia del doctor Blalock, que es uno de los cirujanos o cardíacos que, pues, su mayor proeza fue a darle tratamiento quirúrgico a los niños azules, sí, estos niños que estaban destinados irremediablemente a morir. Y cómo, con este hombre de color, Vivian Thomas, él puede lograr hacer el procedimiento y salvar a los niños azules. Muy interesante, muy, 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 de verdad, muy sensible a la película y muy, muy, muy bella. O sea, cuando uno se da cuenta, ya pasó el tiempo y uno está muy interesado, sí. Y una frase que dice, me duele el corazón de imaginarme planes contigo que nunca van a pasar, sí. Porque aquí eso es lo que pasa, hay una familia, sí, que lleva a una bebé que ya le dan días para que se muera y la mamá y los papás expresan esto, ¿no?, que van a pasar una vida sin ella. Y que igual con nuestro planeta, sí, ¿qué va a pasar con nuestro planeta si no lo cuidamos? Y llegamos al final, ya vamos a hablar del tema de hoy, que es la segunda parte de las autoclaves de vapor, de este análisis de riesgo de las instalaciones y funcionamiento de los sistemas de esterinización con vapor. Sí, que, pues, hemos tenido muchas preguntas y mucho interés en esta presentación. Así que, sin más, pues, ya las dejo con la licenciada Fabiola Casas, que nos va a hablar de este interesante tema. Y, pues, yo me quedo al pendiente de sus preguntas y comentarios. Muchas gracias. Licenciada Casas, todas sus. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos. Y el día de hoy, pues, tenemos una presentación que, si yo fuera vanidosa, hasta me felicitaría. Pero vamos a hablar de vapor. Un tema que es, a mí me apasiona, me apasiona muchísimo. Un tema por demás interesante a lo largo del tiempo, de estudiarlo y estudiarlo. Y que, miren, les voy a decir una frase que encontré en la mañana, que me encantó, que quiero mostrárselas. Me parece que es de Albert Einstein, pero en un momento se las voy a prestar a enseñar. Y me encantó por una sola cosa. Porque nosotros, muchas veces, nos quedamos muy cortos en el sentido de lo que tenemos que hacer. Nos quedamos muy cortos porque pensamos que nuestro trabajo se limita meramente a saber prender un autoclave, a saber hacer, pues, el trabajo que nos enseñó a hacer, pues, la persona que nos capacitó, la que tenía más años en el hospital, etcétera, etcétera. Y se nos olvida que no tenemos límites y que nosotros, en el ámbito de responsabilidad que nos corresponda, pues, podemos ir mucho, mucho más allá. Entonces, pues, quiero decirles que el tema que vamos a tratar, pues, tiene muchas implicaciones. Espera un momento. Espérame. Tiene muchas implicaciones y que es necesario que nosotros veamos no solamente el autoclave o el esterilizador de vapor, como un equipo con el que contamos para esterilizar y que tenemos que cargar y esperar a ver a qué hora termina el ciclo y sacar el ciclo y pegar el papelito que imprime en una bitácora sin saber qué es lo que nos está diciendo ese papel y sin entender cómo está funcionando el equipo. Esto es un proceso muy basado en la ciencia, sobre todo en la parte de la física, y de eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. En este tema, ¿por qué explota un autoclave? Análisis del riesgo de la instalación y el funcionamiento de un sistema de esterilización en vapor, con la segunda parte que, bueno, la semana pasada, como todos pudieron darse cuenta, no pudo llevarse a cabo correctamente. Y esta es la frase que yo les quiero comentar. Fíjense, todo aquello que el hombre ignora no existe para él. Por eso el universo de cada uno se resume al tamaño de su saber. ¡Sas! ¿No? Imagínense, imagínense qué poderosa frase de Albert Einstein que nos está diciendo, si tú eres un ignorante, tu universo es tan pequeño que no vas a saber ni siquiera lo que pasa a tu alrededor, porque no sabes qué es lo que, el concepto, la situación, la mecánica de lo que está sucediendo. Saber utilizar un autoclave no implica nada más abrir la puerta, llenar la cámara, cerrarla, y como lo he dicho muchas otras veces, darle la bendición a ver qué es lo que sucede. Y por si alguno de ustedes cree que yo soy atea, pues no, 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 para nada. Yo fui a las fiestas esta Semana Santa, me regocijo de la Pascua, por supuesto, pero no tiene nada que ver con mi trabajo, porque una cosa es la fe y otra cosa es lo que se sustenta en evidencia científica. Entonces, todo aquello que ignoramos no existe para nosotros. Por eso el universo de cada uno de nosotros se resume al tamaño de nuestro saber. ¡Qué profundidad, la verdad! A mí me da miedo porque yo ignoro tantas cosas que no quiero que mi universo sea tan pequeñito. Entonces, hoy vamos a hablar de la calidad del vapor, vamos a hablar de cómo se genera el vapor, es decir, si tengo un generador de vapor o una caldera, ¿cuáles serían las diferencias? Vamos a profundizar en la norma 020 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en México, que fue modificada la última vez en el año 2011, y que habla de recipientes sujetos a presión, recipientes criogénicos y generadores de vapor o calderas, funcionamiento y condiciones de seguridad. Y si nos da tiempo, si no se ha prolongado mucho la sesión, hablaremos de la ISO 17665 y si no, bueno, pues acuérdense que hay más tiempo que vida y lo veremos en la tercera parte. Entonces, empezaremos hablando de la calidad del vapor. Quiero decirles y agradecerles a todos ustedes, porque a través de este compromiso que hemos establecido de enseñarles a ustedes, también yo aprendo y me obligo a estudiar y a estudiar y a estudiar. Y a mí eso me encanta, porque mientras más estudio, pues más aprendo y más entiendo el porqué de las cosas. Entonces, la calidad del vapor es algo muy importante, porque de ello depende la esterilidad o la esterilización adecuada de los dispositivos que estamos procesando. Y por supuesto, se habla mucho del vapor saturado y del vapor sobrecalentado y del vapor húmedo, pero hay que entender cuáles son las circunstancias por las que todo esto se puede estar generando en sus esterilizadores. Entonces, lo primero con lo que comenzaremos, pues es viendo este video para hablar de el vapor. Vapor Vapor Se necesita una gran cantidad de energía para convertir agua en vapor. Esa energía no se pierde, sino que es transportada en el vapor para ser liberada cuando el vapor se convierte de nuevo en agua. La energía se libera como calor. Calor que se transfiere a velocidad formidable cuando el vapor entra en contacto con una superficie más fría. Sencillamente, el vapor es un conductor muy eficiente de energía de calefacción. Es versátil, seguro y completamente estéril. ¿Qué les pareció? Pues, fíjense cómo es importante en la visualización de lo que estamos haciendo, entender qué es lo que estamos haciendo o a qué nos referimos cuando hablamos de vapor. Porque el vapor lo podemos encontrar de muchas maneras y lo que estamos haciendo es entender cuando hablamos de un autoclave a qué nos referimos. Porque vapor puede tener una caldera, puede tener un boiler con el que se caliente el agua en nuestras casas. Puede tener una olla express, pero no todo el vapor se genera de la misma manera o tiene la misma calidad o logra el mismo objetivo, aunque todo sea vapor. En una misma central de esterilización puedo tener vapor en una lavadora termodesinfectora, puedo tener vapor en un equipo de lavado de vapor de alta presión y baja temperatura. O puedo tener vapor en un sistema de esterilización como el vapor de peróxido de hidrógeno o puedo tener vapor en un esterilizador. Y en todos los equipos va a ser diferente. Así que empecemos por entender a qué nos referimos con el vapor. Y además, algo que es muy importante, que tiene que ver con la manera como este vapor se genera a partir de lo que nosotros estamos utilizando como agente esterilizante o como medio de generación de ese vapor, que es el agua. Entonces, hemos dicho en muchas ocasiones, y lo voy a recordar hoy para ustedes, que el vapor por sí mismo no esteriliza. En cada uno de los elementos que les acabo de mencionar, tiene una función diferente. El vapor no es el medio de esterilización, no es el agente que mata al microorganismo por sí mismo. El vapor es un medio de transmisión, un medio de transporte a través del cual la temperatura, que es el agente esterilizante, llega e inactiva o elimina al microorganismo. Entonces, vamos a empezar a analizar qué es la molécula, porque cuando estamos diciendo que vamos a hacer la referencia a la física y a la química y a la biología, bueno, pues esto es importante de entender. Una molécula es la cantidad más pequeña de cualquier elemento o sustancia compuesta que posee todas las propiedades químicas, es decir, que tiene o la molécula está compuesta por sus propios elementos y contiene todas sus propiedades. Las moléculas están formadas por partículas aún más pequeñas, llamadas átomos, que definen sus elementos básicos, por ejemplo, hidrógeno y oxígeno, en el caso del agua, que es el elemento del cual estamos haciendo referencia cuando nos estamos definiendo la esterilización por vapor. Las combinaciones específicas de estos elementos atómicos proporcionan sustancias compuestas, es decir, pueden combinarse. Y uno de estos compuestos, por ejemplo, el agua, está representado por una fórmula química que es H2O, que quiere decir que tengo dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Entonces, algo muy importante de entender es que una molécula es altamente reactiva, está compuesta por electrones, protones y neutrones y se puede combinar, se puede combinar con otros elementos que puedan estar en la atmósfera, en la materia orgánica o en los elementos de la naturaleza. Como por ejemplo, los electrones de carbono, que el carbono también es uno de los elementos preponderantes en la materia. Y en este caso, cuando nos referimos al agua, siempre nos vamos a referir a el átomo o a la molécula de agua como una molécula de dos hidrógenos y un oxígeno que van a conservar todas sus propiedades. La materia tiene diferentes fases y esas fases van a depender de la manera en cómo las moléculas puedan estar reaccionando. Y entonces, la mayoría de las sustancias minerales pueden existir en los tres estados, tanto el físico, perdón, en los tres estados físicos, ya sea sólido, líquido o gaseoso. Y a eso es a lo que se denominan fases de la materia, perdón por el error de ortografía. Y en cada caso, por ejemplo, el H2O puede convertirse en hielo en un estado sólido, puede convertirse en agua en un estado líquido o puede convertirse o tener la fase de vapor en un estado gaseoso. Y entonces, es un ejemplo muy claro de estas tres fases. La disposición molecular del hielo, el agua y el vapor se deben a que están unidas entre sí por cargas eléctricas. Ya esto lo conocemos como puentes de hidrógeno. Y el grado de excitación de las moléculas va a determinar el estado físico o fase de esa materia. Entonces, como dijimos, la mayoría puede estar en cualquiera de estas fases y aquí tenemos dos elementos importantes. Estas fases que van a ir de líquido a sólido o de sólido a gaseoso o de líquido a gaseoso, pues van a tener aquí que intervenir diferentes elementos como podría ser la temperatura en una fase de vaporización o de condensación. Por ejemplo, un gas, el vapor específicamente, el vapor se puede convertir en agua cuando se condensa. Y el líquido se puede convertir en vapor cuando se vaporiza. Un sólido se puede convertir, perdón, un líquido se puede convertir en un sólido a través de la solidificación o puede volverse a convertir en un líquido a través de la fusión. Y a través de la sublimación, un sólido se convierte en gas de manera muy rápida y aquí es a donde interviene de forma muy importante la presión o puede convertirse un gas en un sólido a través de la cristalización. Entonces, el agua tiene la capacidad de tener estas tres propiedades, ser sólido, ser líquido o ser gaseoso y esto es lo que se llama puente de hidrógeno. La unión de un hidrógeno con un oxígeno, es decir, de una carga negativa, de una parte positiva y una parte negativa de la molécula de agua y que además le permite al agua tener muchas características como la elasticidad. Y entonces, a esto que se le llama puente de hidrógeno, es lo que le permite al agua que, aunque esté en diferentes estados, siempre siga siendo una misma molécula de H2O. Algo muy importante cuando hablamos del grado de excitación de las moléculas es por qué el agua, aunque siga siendo la misma molécula, puede convertirse o puede tener estas tres fases. Si ustedes se fijan, el radio que existe, perdón, el ángulo que existe entre los dos hidrógenos unidos a un oxígeno es de 104.45 en la fase líquida. ¿Qué sucede cuando esta molécula de agua se convierte en un sólido? Pues este radio, perdón, otra vez, este ángulo se cierra muchísimo más, por eso la molécula se compacta. ¿Y qué sucede cuando esto se convierte en gas? Pues que el ángulo se hace mucho, mucho más grande y entonces se convierte en un gas. Y entonces sigue siendo la misma molécula un oxígeno con dos hidrógenos, pero en diferentes fases. Y entonces, esta excitación de la molécula es lo que permite que un sólido tenga estas moléculas de agua perfectamente unidas, juntas, muy comprimidas, que en el estado líquido estén más dispersas y que en el gaseoso estén mucho más separadas, pero sin perder sus propiedades. Entonces, en la fase líquida, las moléculas pueden moverse libremente, pero aún están separadas por menos de un diámetro molecular debido a la atracción mutua y a las colisiones que ocurren con mucha frecuencia entre estas moléculas. Cuando se aumenta el calor, también se aumenta la agitación molecular y, obviamente, la colisión o el choque entre estas moléculas. Hago un paréntesis para decir que el término calor es un término bien aplicado. Cuando yo no tenía mucho conocimiento, yo decía, ¿por qué hablan de calor? Yo tengo calor y no estoy estéril. Pero, en realidad, el término calor es un término bien aplicado cuando estamos hablando de la esterilización con vapor o de la esterilización de alta temperatura. ¿Por qué es un término bien aplicado? Pues, básicamente, porque el calor es la unidad de transferencia de la temperatura hacia un cuerpo. Y, entonces, por eso hablamos del término calor. Así que, la próxima vez que ustedes utilicen este término, es correcto cuando estamos hablando de esterilización con vapor. Entonces, mientras más calor, más agitación de las moléculas y más colisión o choque entre ellas. Y esto eleva la temperatura del líquido hasta el punto de ebullición. Por eso es que nosotros empezamos a ver pequeñas burbujitas y, después, burbujas muy grandes. Lo vamos a ver ejemplificado más adelante en un video. A esta energía se le llama energía térmica. Y es la energía térmica requerida para elevar la temperatura del agua desde el punto de referencia de 0 grados centígrados hasta el punto actual. Ahora, científicamente, este punto de referencia ha sido asignado de un modo totalmente arbitrario. La temperatura del agua químicamente normal son 25 grados. Pero, para tener un punto de referencia de cuál es la temperatura de ebullición, vamos a considerar 0 grados centígrados para saber en qué temperatura es que inicia la ebullición del agua. Como les decía, este estado de referencia de 0 grados centígrados se refiere a la magnitud termodinámica del agua y se ha fijado en 0. Entonces, se puede identificar la termodinámica de todos los demás estados en relación con esta referencia. Por eso decimos, un estado de congelamiento es de 0 grados centígrados hacia abajo, un estado de ebullición es de 100 grados centígrados hacia arriba. Estas referencias de cuando se convierte en sólido, cuando en líquido y cuando en gaseoso se llama magnitud termodinámica. Y el agua es un elemento químico natural que puede tener estas tres fases. Entonces, hay un término importante y es un término utilizado y aplicado, aunque los ingenieros seguramente podrán tener ya un concepto más evolucionado, pero es un término sencillo de entender para nosotros, que es el calor sensible. El calor sensible fue el término que se usó una vez porque el calor añadido al agua producía un cambio de temperatura. Sin embargo, los términos aceptados en la termodinámica líquida o del agua pueden ser distintos. A la presión atmosférica de 0 bares, 0 de presión sobre bar, el agua hierve a 100 grados centígrados y se requieren 419 kilojoules de energía para calentar un kilogramo de agua desde 0 grados centígrados hasta la temperatura de ebullición de 100 grados centígrados. Esto puede sonarnos muy complejo, pero en realidad se los estoy explicando con el único objetivo de que entendamos por qué la temperatura y la aplicación de la energía es importante y por qué cada elemento que tiene una temperatura diferente adentro de nuestros esterilizadores afecta que lleguemos a este punto de gasificación o generación de vapor o mantenimiento del vapor adentro de la cámara de esterilización. Entonces, vuelvo a repetir, para que nosotros podamos tener una temperatura de 100 grados centígrados, desde 0 grados centígrados, pues se necesita aplicar una energía, una energía que es equiparable a la masa que tenemos que calentar, es decir, al tamaño de la cámara del esterilizador y también al tamaño de los elementos que nosotros metemos a esterilizar. Por eso es que no podemos exceder pesos y medidas en un paquete de esterilización, porque todo este cálculo ya está definido físicamente para garantizar la penetración de la gente esterilizante. Es a partir de estas cifras que se deriva el valor de la capacidad calorífica específica del agua, que se denomina o se identifica con estas letras, capacidad calorífica de 4.19 kJ por kilo. Y para la mayoría de los cálculos, entre 0 grados centígrados y 100 grados centígrados. Entonces, vuelvo a repetirles, quizás esta parte nos cueste un poco de trabajo entenderla, mucho más en una sesión, digamos, entre comillas rápida como esta, pero lo que quiero que quede muy claro es que la energía que se requiere para lograr la temperatura, que necesitamos de 121 o 132 grados centígrados o 134 grados centígrados, ya está calculada en el volumen de la cámara y el volumen de la carga. Por eso nos dicen, en esta cámara ya no es suficiente con decir, solo se puede meter el 80% de la carga. Ya tenemos que analizar cuántas unidades de esterilización pueden caber aquí adentro para poder definir hasta dónde puedo acomodar cargas para garantizar que se van a esterilizar, para garantizar que sí va a penetrar el agente esterilizante y se va a conservar como vapor. Entonces, continuando, a medida que aumenta la temperatura y el agua se acerca a su estado de ebullición, algunas moléculas alcanzan suficiente energía cinética, y cuando hablamos de cinética nos estamos refiriendo a velocidad, para alcanzar velocidades que les permitan escapar momentáneamente del líquido al espacio sobre la superficie antes de volver a caer el líquido. ¿A qué nos referimos? Cada vez que hay vapor, después del vapor siempre va a haber condensación. Eso es algo normal. Entonces, lo que se está calculando es la temperatura y la masa y la presión que debe de haber para poder garantizar que en un tiempo específico el vapor va a seguir siendo vapor antes de volverse a condensar. Si nosotros cambiamos esas condiciones, y por eso es tan importante lo que referimos en otras ocasiones, de que no tengamos una cámara demasiado llena o paquetes demasiado grandes, o que ustedes no hagan caso de estas sugerencias equívocas de algunas personas que nos dicen, no se preocupe, si no llega a la presión solamente aumenta el tiempo. Eso no va a suceder. Esto es un cálculo matemático, físico, que nos está diciendo, a un volumen determinado necesitas un tiempo específico y una presión específica para poder alcanzar la temperatura adecuada para generar este estado gaseoso. Un mayor calentamiento provoca una mayor excitación o movimiento de moléculas. Entonces, lógicamente, si yo aumento la temperatura, las moléculas del agua se excitan, empiezan a generar, a, digamos, a moverse de una manera más rápida y entonces aumenta el número de moléculas con suficiente energía para salir de la fase de líquido y convertirse en vapor. Y entonces, entramos en un punto de ebullición en donde se forman burbujas de vapor en su interior y estas burbujas, es decir, cuando ustedes empiezan a ver las burbujas del agua, esas burbujas lo que tienen adentro es vapor. Y cuando el vapor sale es porque el vapor rompió esa burbuja. El estado de excitación de las moléculas de agua fue tal que rompió esa burbuja, salió y liberó vapor. Esa es la manera como estamos generando o cómo se genera de manera normal el vapor en esta molécula de agua. Teniendo en cuenta la disposición molecular de líquidos y vapores, es lógico que la densidad del vapor sea mucho menor que la del agua, es decir, el peso molecular del vapor es menor que el del agua, porque las moléculas de vapor están más separadas entre sí y el espacio inmediatamente por encima de la superficie del agua se llena de moléculas de vapor que son menos densas. Al ser menos densas, también son más sensibles a volver a caer en la fase de condensación. Entonces, aquí estamos viendo desde un estado sólido hasta un estado gaseoso cómo va cambiando no solo la temperatura, sino la presión. A mayor temperatura, mayor presión y también va haciendo el cambio del estado sólido al estado líquido, al estado de ebullición y obviamente para convertirse en un gas. Cuando el número de moléculas que salen de la superficie del líquido es mayor que las que vuelven a entrar, el agua se evapora libremente y en este punto ha alcanzado la ebullición o su temperatura de saturación porque lo que tenemos es un agua saturada de energía térmica que se tiene que liberar y que por eso está generando vapor. Si la presión permanece constante, agregar más calor no hace que la temperatura aumente más, sino hace que el agua forme vapor saturado y eso es lo que queremos. Vuelvo a repetir, si la presión permanece constante, agregar más calor no hace que la temperatura aumente más, sino hace que el vapor se convierta en vapor saturado, es decir, vapor saturado, por ejemplo, en esterilización que debe de tener un título de 95% de vapor y solo 5% de condensación. La temperatura del agua que está hirviendo y del vapor saturado dentro del mismo sistema es la misma, pero la energía calorífica por unidad de masa es mucho mayor en el vapor, ¿ok? Por eso se utiliza vapor, por eso no se hierven los instrumentos, porque para que yo alcance la temperatura que estoy buscando necesito aplicar una energía mayor. Entonces, esa energía mayor se llama vapor y es mucho más fácil calcular esa energía de acuerdo a la masa que vamos a esterilizar si tenemos una carga realmente estandarizada y bien calculada. A presiones atmosféricas, la temperatura de saturación es de 100 grados centígrados. Sin embargo, si aumentamos la presión, esto permitirá la adición de más calor y un aumento de temperatura sin un cambio de fase, es decir, sin que tengamos que volver a hacer un cambio de fase dentro del agua. Entonces, la presión atmosférica juega un papel muy importante. Por eso, cuando estamos a presiones atmosféricas a nivel del mar o a presiones atmosféricas bajas, pues entonces la temperatura se alcanza más rápido. Cuando estamos a presiones atmosféricas un poco más elevadas, la temperatura se tarda un poco más en alcanzar la fase de vapor. Y aquí podemos ver una gráfica y un ejemplo muy claro. Obviamente, estamos hablando de hielo, temperaturas bajas con una presión baja. En la medida en que empieza a haber un calentamiento, la presión empieza a subir. Empezamos a tener una fase de vaporización, pero en esta fase de vaporización lo que tenemos es una combinación de vapor y agua. Por lo tanto, esto no es lo que estoy buscando para esterilizar. Por eso, aunque la temperatura del vapor que se empieza a inyectar sea por arriba de 100, entre 100 y 110 grados centígrados, estamos todavía en una fase de vaporización. Necesito llegar por arriba de los 120 grados centígrados para que el vapor tenga la calidad que estamos buscando. Por eso, es una de las razones por las que se esteriliza a 121 grados centígrados, a 132 o a 134. Y no tenemos cada quien la temperatura que quiera ni se modifica de acuerdo a cómo funciona nuestro autoclave. Eso no es así. Si el autoclave funciona, debe de funcionar a esas temperaturas y en esos parámetros. Aumentar la presión aumenta efectivamente tanto la termodinámica del agua como la temperatura de saturación. Y esto nos favorece. Entonces, por esa razón es que trabajamos en cámaras cerradas con presiones controladas para poder alcanzar la calidad del vapor que estamos buscando. Cuando hay una fuga porque el empaque no sirve, porque la cámara está sucia, la puerta está sucia, el drenaje no está colocado o el drenaje está sucio o puede tener algún taponamiento que no permita la extracción adecuada del aire. O hay aire residual en la carga o hay aire residual en la propia cámara. Esto se afecta totalmente porque entonces la presión no se logra alcanzar y entonces no alcanzamos ni la temperatura ni la saturación del vapor que estamos buscando. La relación entre la temperatura de saturación y la presión se conoce como curva de saturación de vapor. Y aquí tenemos un ejemplo muy claro de esa curva de saturación en donde al pasarla podemos lograr la calidad del vapor que estamos buscando. A una temperatura dada es importante entender cuando hablamos de vapor saturado a qué nos referimos. A una temperatura dada existe una determinada presión de vapor que existe en equilibrio con el agua líquida. A esto le llamamos vapor húmedo o vapor saturado. Es decir, vapor con 95% de humedad y solo 5% de condensación en el caso de la esterilización. Por supuesto que si habláramos de otros procesos que no fueran esterilización, el vapor va a tener otras características, pero no nos están afectando. Porque lo que yo estoy buscando es en la esterilización cumplir con estas condiciones. Si la temperatura del vapor excede la temperatura a la que está en equilibrio con una presión dada de vapor de agua, el vapor se sobrecalienta. Es decir, se calienta por encima de la temperatura correspondiente a la presión de vapor en equilibrio. Y entonces se denomina vapor seco. ¿Por qué puede suceder esto? Hemos mencionado muchas veces, si yo tengo una carga que no está acondicionada correctamente, si yo tengo telas, envoltorios de tela que están muy secos, si el agua no se está generando correctamente en la caldera o el generador de vapor no funciona correctamente, entonces todo eso va a hacer que podamos perder esta presión y entonces podamos tener una calidad de vapor inadecuada. Existe una relación entre la presión y la temperatura. Entonces, conociendo la temperatura, se puede identificar la presión y conociendo la presión, obviamente se puede conocer la temperatura. Por eso decimos, si tengo 121 grados centígrados, tengo 21 PCI, por ejemplo. En otra ocasión, les voy a dar una tabla de conversión de presiones para que ustedes sepan a cuánto equivale 121 grados centígrados en diferentes tipos de presiones que finalmente solo son conversiones, porque al final el resultado es el mismo. Entonces, aprovecho en este momento para recordar algo que también hemos dicho en muchas ocasiones. La presión no es un parámetro crítico porque la presión no es responsable de la muerte del microorganismo. La presión es una variable que medimos, es una variable que monitoreamos, porque a través de la presión podemos saber que la temperatura fue constante y que no hubo variaciones que afectaran la calidad del vapor y la temperatura. Si el vapor saturado se calienta más, entonces tenemos vapor sobrecalentado porque la humedad disminuye. Entonces, es un vapor que yo no quiero, porque yo no quiero cargas mojadas, pero tampoco quiero cargas quemadas. Ninguna de las dos me sirve. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque yo necesito un vapor saturado, porque es el vapor que tiene la energía calorífica que yo necesito para que ese calor llegue al microorganismo, transmita la temperatura y mate o inactive o elimine al microorganismo. Entonces, no quiero vapor saturado. No quiero vapor que no tenga humedad. Ese vapor no me sirve. El vapor sobrecalentado, en el vapor sobrecalentado, las gotas de agua restantes son más pequeñas y pasan a la fase de vapor, a temperaturas de 10 o 20 grados centígrados por encima de la temperatura del vapor saturado. Entonces, es cuando se ha producido un sobrecalentamiento. ¿Entienden ustedes por qué cuando me dicen, es que yo utilicé 140 grados centígrados, a mí se me erizan los cabellos y yo digo, eso está mal. No puedes tener más de 132 grados centígrados. ¿Por qué? Porque después de 10 o 20 grados centígrados por arriba de los 121 o de los 132, lo que tú estás generando es un vapor sobrecalentado. Por lo tanto, aunque el indicador haya cambiado de color, eso no importa. De todos modos, tú no estás teniendo una carga estéril. Estás teniendo un vapor de menor calidad. Debido a la mala transferencia del calor, el vapor sobrecalentado es mejor para el transporte del calor o la temperatura. Y esto implica el flujo de vapor en las tuberías largas. Entonces, aquí es muy importante que nosotros, podemos poner la diapositiva. Aquí es muy importante que nosotros entendamos esto en un sentido. Vuelvo a repetir. Debido a la mala transferencia de calor, el vapor sobrecalentado es mejor para el transporte de calor. Entonces, el flujo de vapor en tuberías largas afecta a esta calidad del vapor. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Cuando yo tengo una caldera que está, por ejemplo, en un patio de trabajo y mi central de serilización está en el tercer piso y la caldera está en el sótano o está en la planta baja, en un patio, hay tuberías muy largas, desde la caldera hasta el autoclave. Entonces, ese recorrido de tuberías que tiene que hacer el vapor también puede hacer que el vapor pueda ser sobrecalentado y que no llegue la calidad que estamos necesitando para esterilizar. Debido a la buena transferencia de calor, el vapor saturado es mejor para la transferencia. Entonces, se debe usar vapor saturado para los intercambiadores de calor. Ahora, todo esto que les he explicado del calor nos va a llevar a entender cuál es la diferencia entre las dos maneras en las que podemos obtener este vapor, que es a través de una caldera o de un generador de vapor. Por supuesto que lo que nosotros vemos en nuestro autoclave puede ser solo el chasis, es decir, la parte bonita, la parte que observamos, que tenemos que limpiar, a donde metemos la carga, que es la cámara, a donde presionamos botones, cerramos puertas, etcétera, etcétera. Cuando tenemos así ya como un atrevimiento y estamos siendo hasta irreverentes, pues nos damos la vuelta y vemos que hay en la parte de atrás y vemos la recámara y las tuberías y los medidores de presión, etcétera, etcétera. Pero, ¿de dónde viene ese vapor que está saliendo en la cámara del esterilizador? ¿Cómo se genera? Se puede generar de dos maneras, por una caldera o un generador de vapor, que son dos cosas distintas, aunque cumplan con el mismo objetivo. Entonces, ¿qué es una caldera? Una caldera es una máquina cuya principal función es la de generar grandes cantidades de vapor de agua. Grandes cantidades, nos estamos refiriendo a cuánta cantidad de vapor de agua necesito para un autoclave que tiene una cámara de 680 litros o de 810 litros, etcétera. Obviamente, no es la misma cantidad de vapor que yo voy a necesitar para generar agua caliente para todas las áreas del hospital, para la cocina, para la lavandería. Entonces, la caldera, para empezar, es una máquina muy grande o no, pero que está diseñada para generar grandes cantidades de vapor de agua. El principio básico del funcionamiento de una caldera es a través de una cámara donde se produce combustión con la ayuda de aire comburente y a través de una superficie que se lleva a cabo, perdón, que lleva a cabo la transferencia de calor. Entonces, ustedes ahí pueden ver una caldera, una caldera de un hotel, de uno de estos resorts que están en las playas de Cancún, por ejemplo, y que tienen que llevar agua no solo al hotel y a los restaurantes y a las albercas y a un montón de lugares, ¿no? Imagínense el tamaño de esa caldera. Pueden ser calderas mucho más pequeñitas, adaptadas a las necesidades o requerimientos del lugar en donde estamos. ¿Qué tiene una caldera? Una caldera tiene un quemador. Por supuesto, el quemador sirve para quemar el combustible, como su nombre lo está diciendo. Tiene un hogar que es el que alberga al quemador y en su interior se realiza la combustión. Quizás ustedes alguna vez vieron en las pipas que transitaban en las autopistas que por dentro la pipa siempre traía lumbre, siempre estaba encendido. Es algo muy similar el quemador y el hogar. Tiene tubos de intercambio de calor y esos tubos de intercambio de calor permiten el flujo de calor desde los gases hasta el agua para que éste se efectúe a través de su superficie. Y también en estos tubos de intercambio se generan las burbujas de vapor. Tiene un separador de líquido y vapor. Es decir, este separador es necesario para separar las gotas de agua líquida de los gases aún calientes antes de alimentar la caldera. Tiene una chimenea que es la vía de escape de los gases generados por la combustión y tiene una carcasa. Esta carcasa contiene el hogar y el sistema de tubos de intercambio de vapor. Esto que ustedes están viendo aquí son todas las partes de una caldera. Entonces, aquí tenemos el hogar que es a donde se realiza la combustión y puede ser a través de electricidad, puede ser a través de diésel. Es decir, necesita un agente que pueda generar esa combustión. Obviamente, aquí están todos los tubos llenos de agua. Estos tubos que están llenos de agua son a donde se van a generar las burbujas de vapor, va a generarse la ebullición y luego se va a generar el vapor. Bueno, aquí está la estructura general, la compuerta trasera, la chimenea, etc. Vamos a verlo a través de este video en donde ustedes van a poder entender cómo funciona una caldera. El principio fundamental detrás de la operación de una caldera es relativamente sencillo. El agua es calentada hasta su punto de ebullición y se produce vapor. Conforme se evapora el agua, su nivel baja y habrá que suministrar agua para mantener un nivel dado. El nivel del agua puede ser extremadamente sensible a cambios como un aumento en la demanda de vapor. El primer propósito de los sistemas de control es mantener el nivel del agua dentro de los límites superiores e inferiores. Si es demasiado bajo, las superficies de calentamiento quedarán expuestas y la caldera se sobrecalentará. Si es demasiado alto, el agua podría ser aspirada junto con el vapor, resultando en una pobre calidad de vapor y arrastre. El diseño compacto de las calderas modernas implica que esta banda de operación es muy angosta. Por lo tanto, un control preciso se ha vuelto imprescindible para una operación segura y eficiente. Aún con tasas bajas de generación de vapor, cuando las condiciones son de lo más estable, hay un movimiento considerable del agua y gran turbulencia. Al hablar de un nivel de agua inmóvil, es muy claro a lo que nos referimos. Sin embargo, al hervir el agua, las burbujas de vapor empiezan a ocupar un cierto espacio dentro del agua, ocasionando un aumento del nivel general, aunque la cantidad de agua en sí no ha cambiado. Entre más vigorosa se vuelve la ebullición, más aumenta el nivel. La superficie está casi toda formada de grandes burbujas que se revientan, pero el espesor de esta capa de burbujas puede variar según las circunstancias. Los cristales de nivel externos deben medir el nivel del agua en ebullición justo por debajo de la capa de burbujas, donde la proporción de agua-burbujas sea representativa del interior de la caldera. Y ese es el nivel que se ve a través del indicador de nivel. Para lograrlo, el indicador se conecta al agua de la caldera. Pero es un punto libre de turbulencias y burbujas. Asimismo, las ondas de nivel instaladas en el interior de la caldera deben estar alojadas en protectores. Para un control seguro del nivel de la caldera, son indispensables ondas de nivel precisas y confiables. Cuando el nivel del agua cae a un cierto punto, la bomba de alimentación se enciende y llena la caldera hasta el nivel adecuado. Y así se repite el sitio. Es bastante sencillo de llevar a cabo, pero interfiere con el delicado equilibrio al interior de la caldera. Esto puede ser demostrado de manera eficaz comparándola con un recipiente de agua en ebullición que produce vapor a una tasa constante hacia la atmósfera. Al añadir una cantidad de agua fría, esto tiene un efecto dramático. Inmediatamente se suprime la tasa de ebullición. Por consecuencia, la generación de vapor disminuye y la tasa solo puede recuperarse hasta que el agua haya alcanzado nuevamente su punto de ebullición. Esto es una desventaja del control de nivel on-off. Los mismos efectos pueden ser vistos en la caldera, pero dado que ocurren en un periodo de tiempo más largo, son menos evidentes. Las tomas fotográficas proporcionan una imagen clara de los acontecimientos. Tan pronto como se enciende la bomba, la ebullición es suprimida y el nivel cae. Al apagarse la bomba, la ebullición se recupera lentamente y el nivel empieza a subir, solo que continúa ascendiendo por encima de la posición off de la bomba debido a la reaparición de las burbujas de vapor. Note la formación de niebla justo después del encendido de la bomba. Esta niebla se debe a que el vapor recién generado se vuelve a condensar por el repentino descenso de la temperatura del agua. Tan pronto como la bomba se apaga y la temperatura aumenta, la niebla desaparece. Así, con el control on-off, el nivel del agua sube y baja continuamente, lo que también hace la tasa de generación. Estos efectos pueden ser reducidos con el precalentamiento del agua de alimentación. Cuanto más alta la temperatura, más rápidamente se recupera la tasa de ebullición. Una temperatura más elevada del agua de alimentación también reduce el consumo de secuestradores químicos de oxígeno. Una solución más adecuada es lograr un suministro continuo pero variable de agua precalentada para mantener la caldera en equilibrio. Al suministrar cuidadosamente el caudal de agua de reposición para igualar los cambios en la demanda de vapor, el nivel es mantenido en una posición óptima con poca fluctuación. En una caldera, esto se conoce como control modulado. El resultado es un caudal de vapor constante y seguro y una caldera balanceada lista para responder a demandas fluctuantes. Si usted compara para una misma demanda de vapor una caldera operando a 8 bar y otra a 3 bar y medio, podrá ver que en la operación a baja presión la superficie es mucho más turbulenta salpicando agua hacia el punto de salida del vapor. La razón de ello es que las burbujas de vapor son más grandes a baja presión y al ser más grandes causan más turbulencia conforme se rompen en la superficie. Trabajar a baja presión es obviamente menos estable y hay más probabilidad de que gotitas de agua contaminen la calidad del vapor cuando el nivel del agua alcance su punto más alto. Sin embargo, las demandas de vapor reales son raramente estables. Varían frecuentemente y una caldera debe ser capaz de responder a estos cambios. Cuando la demanda de vapor aumenta, la caldera tardará un poco en aumentar su generación para igualar la nueva demanda. Sin embargo, durante este periodo de transición, la demanda de la planta sobrepasa la cantidad de vapor que la caldera puede producir. El resultado es una caída de presión en el sistema de vapor. Una caída de presión tiene mayor efecto en el interior de la caldera. Observe cómo reacciona al aumentar temporalmente la demanda de vapor, pero dentro de la capacidad máxima de la caldera. La superficie del agua burbujeante empieza a aumentar con una rapidez sorprendente. Dentro de pocos segundos, el nivel es tan alto que el agua y la espuma son arrastradas hacia el punto de salida del vapor. Tan pronto como la demanda disminuye, la presión aumenta y el nivel de la superficie se restablece al reanudarse una operación normal. Esta respuesta repentina, a menudo conocida como dilatación, es el resultado de la combinación de dos factores. Uno, es que las burbujas de vapor dentro del agua de la caldera se expanden al reducirse la presión, ocasionando un aumento en el nivel de la superficie. El otro, y ocurre simultáneamente, es que el agua en la superficie se vaporiza causando mayor turbulencia. Cuando hay una caída de presión, se produce vapor flash. Si usted tuviera un recipiente con agua a alta presión, justo por debajo de su punto de ebullición y abriera una válvula para bajar la presión, parte del agua se convertiría espontáneamente en vapor, sin aporte de calor. Si cerrara la válvula, permitiría un aumento de presión y la producción de flash se detendría, solo que quedaría menos agua en el recipiente. La formación momentánea de vapor flash es un fenómeno normal cuando la caldera sufre un aumento en la demanda de vapor. Pero, es importante darse cuenta que la demanda deberá ser aumentada gradualmente porque es precisamente el aumento la causa de la inestabilidad de la caldera, aun cuando la demanda esté dentro de la capacidad de la caldera. El agua contiene sales químicas en solución llamadas sólidos disueltos. Estos no pueden ser transformados en vapor, así que al hervir el agua se quedan y forman un residuo. Este proceso sucede continuamente cuando una caldera produce vapor y si no hubiera control, la concentración de sólidos disueltos aumentaría a un nivel inaceptable. Las consecuencias podrán ser vistas en la siguiente demostración. Aquí el sistema de control de los sólidos disueltos fue desactivado y su nivel aumentó casi al doble del nivel normal de operación. La operación de la caldera es bastante normal de 8 bar con una demanda moderada y estable. A primera vista, la situación no parece tan mal. Las burbujas en la superficie del agua tienen un aspecto espumoso y cremoso y la superficie está más en calma de lo normal. Esto no es sorprendente ya que los altos niveles de sólidos disueltos alteran el comportamiento físico de las burbujas, se vuelven más estables y tardan más en reventar, lo que resulta en espuma. Lo que no es tan aparente es que el nivel del agua en ebullición real medido por el sensor de nivel no está donde usted se imagina. De hecho, está mucho más abajo ya que la capa de burbujas espumosas es sustancialmente más espesa que con los sólidos disueltos normales. Esto reduce el espacio efectivo de vapor al interior de la caldera y la deja expuesta al problema del arrastre aun cuando los demás parámetros estén dentro de los límites normales de operación. Esto es sobre todo cierto cuando el nivel del agua alcanza el punto más alto del ciclo de la bomba de alimentación o al reaccionar ante un aumento de la demanda. Afortunadamente, estos problemas pueden ser fácilmente evitados al utilizar un método apropiado de control de los sólidos disueltos. Los niveles del agua en una caldera deben ser mantenidos dentro de un rango de operación muy estrecho. Demasiado alto puede ocasionar arrastre, demasiado bajo y la alarma de nivel bajo de agua se dispara apagando la caldera. Y tal como lo hemos visto, hay muchos factores que pueden alterar este delicado equilibrio. Aun con cargas moderadas y estables, la operación on-off de la bomba de alimentación ocasiona una supresión de la ebullición seguida de una dilatación que lleva el nivel por encima del punto de apagado de la bomba. Un aumento en la demanda también produce repentinas fluctuaciones en el nivel. Además, si las circunstancias se conjugan, combinaciones de estos efectos pueden producir fluctuaciones aún más grandes. También hemos visto cómo altos niveles de sólidos disueltos producen una espesa capa de espuma sobre la superficie del agua induciendo arrastres, incluso con demandas de vapor mucho más bajas de la normal. En una caldera con controles automáticos, tales como los controles modulantes de alimentación de agua y los sistemas para control de sólidos disueltos, estos efectos serán mínimos y permitirán que la caldera trabaje adecuadamente. La caldera estará lista para responder a las demandas y circunstancias cambiantes del uso industrial al cual está expuesta diariamente produciendo vapor de buena calidad. ¿Qué tal les pareció el video? A mí me encantó porque es algo que difícilmente vamos a ver que casi siempre nos lo tenemos que imaginar, incluso lo que sucedería dentro de una olla express, pero que es lo que tenemos siempre como elemento con el cual trabajamos. Ahora, quiero hacerles una aclaración, esta es una caldera, no las porquerías que a veces hay en los hospitales que tienen, creo que desde Don Porfirio Díaz que las instalaron y no las han cambiado y que tienen un montón de fallas y que tienen agua dura, que están tapadas por la sal y que además esa espuma que ustedes pudieron ver en el video, esta espuma de agua que se forma por la ebullición, no solo es espuma de agua, si no tiene sales, genera dureza y retrasa la transmisión de la temperatura, entonces, por eso es tan importante la calidad adecuada del agua. Ahora, vamos a hablar, ya vieron que es una caldera, entonces vamos a ver que es un generador de vapor. Estamos viendo sus felicitaciones y sus mensajes, qué bueno que les gustó el video. es una manera muy ilustrativa de poder entender esto. Bueno, ¿qué es un generador de vapor? Bueno, en comparación con las calderas de vapor, los generadores de vapor tienen menos construcción de acero en su diseño y además en estos generadores de vapor se utiliza un serpentín de un solo tubo en lugar de todos los tubos que tenía la caldera. Es un tubo de menor diámetro y además se utiliza una bomba de agua de alimentación especial para bombear continuamente el agua a través del serpentín. Un generador de vapor utiliza un diseño de flujo forzado de barra pasante para convertir el agua entrante en vapor durante un solo paso a través del serpentín de agua. A medida que el agua pasa a través del serpentín el calor se transfiere a los gases calientes convirtiéndolos en agua de vapor o convirtiendo el agua en vapor. El generador de vapor tiene unos tambores que no se utilizan en el diseño del generador donde el vapor de la caldera tiene una zona de disposición de agua por lo que logra una calidad de 99.5% y por eso requiere el uso de un separador de vapor de agua. Entonces el serpentín eso es parte de su función separar el agua líquida y solamente permitir el paso del vapor. Dado que los generadores no utilizan un recipiente presurizado grande como tubo de fuego a menudo son más pequeños y se ponen en marcha rápidamente lo que los hace ideales para situaciones rápidas de baja demanda y esta es una de sus principales características y cualidades que pueden abastecer rápidamente a los esterilizadores de vapor con una calidad de vapor mucho mejor con un consumo de agua mucho menor un consumo de energía mucho menor que el de la caldera pero sobre todo logran una calidad adecuada de vapor para poder esterilizar porque obviamente lo que requiere el autoclave es una demanda menor que lo que requeriríamos en toda la institución este de acá es un generador de vapor este es un generador de vapor es mucho menor que una caldera y es diferente en su en su composición en su interior pero además el hecho de tener uno u otro va a depender de cuántos autoclaves nosotros necesitamos abastecer de vapor al mismo tiempo si ustedes se han fijado en hospitales donde tienen seis cinco siete autoclaves pues lo que vemos es que de repente dicen las jefas es que si esteriliza el uno no esteriliza el dos esteriliza el tres no esteriliza el cuatro ¿por qué? pues porque el vapor que proviene de la caldera no es suficiente ni en cantidad ni en potencia para abastecer a todos los autoclaves que tenemos en el servicio cuando yo tengo un generador de vapor la instalación del generador de vapor las redes de distribución de vapor el tamaño del generador de vapor está calculado para ese abastecimiento simultáneo de seis de diez esterilizadores al mismo tiempo sin ningún problema porque por eso ya se hizo el análisis de las necesidades de instalación además de que las tuberías son mucho más cortas por lo tanto la rapidez con la que va a llegar el vapor y la calidad que va a llegar de vapor pues es más óptima los generadores de vapor eléctricos en este caso pues generalmente son eléctricos calientan el agua para producir vapor en un solo recipiente bajo presión forzada la bomba envía agua de alimentación a la cámara que contiene elementos calefactores sumergidos por ejemplo resistencias resistencias similares no iguales por supuesto pero con el mismo principio que cuando ustedes calientan agua en una cubeta con una resistencia es exactamente lo mismo es una resistencia eléctrica que cuando se calienta empieza a generar el calentamiento del agua hasta el punto de ebullición usando esta única cámara presurizada el agua entrante se convierte en vapor cuando se calienta hasta hervir bajo presión entonces pues este sería el interior o los componentes que tendrían que tendría un generador de vapor una bomba de alimentación el serpentín y aquí adentro está la cámara a donde están las resistencias y está calentando el agua los generadores de vapor son ideales para situaciones de baja demanda son más pequeños y fáciles de poner en marcha en comparación con las calderas y por lo tanto pueden utilizarse como auxiliares por lo general los generadores no tienen la misma capacidad que las calderas pero en este caso y para lo que lo requiere un sistema de esterilización pues son uno de los elementos más eficientes e innovadores es importante entender que cuando nosotros vamos a pedir un esterilizador nuevo y eso lo vamos a ver en la parte 3 cuáles son las características sobre las que se debe de solicitar un autoclave pues no vamos a pedir un autoclave que cierre con puertas de rayo y que tenga alimentación de vapor de la caldera porque eso ya es del tiempo de adantiofilito y no se trata de que sea viejo o nuevo yo les he platicado que una amiga le dijo al director del hospital quiero que cambie el autoclave y el director le dijo ¿y por qué lo vamos a cambiar? bueno pues porque ya está viejo y él dijo ¿y por qué no cambia su marido? está más viejo y ahí lo tiene esa no es la justificación para decir que tengo que cambiar un equipo o que el equipo que me van a comprar tiene que tener ciertas características la justificación el sustento de por qué debo de hacer ese cambio es que sea un equipo más eficiente que genere vapor de calidad adecuada que tenga parámetros que se puedan controlar y que sea seguro entonces aquí tienen algunos de los elementos por qué un generador de vapor es mucho mejor que una caldera seguridad los generadores de vapor eléctricos no utilizan lo que utilizan es energía eléctrica que no genera accidentes las calderas alimentadoras de combustible fósil como puede ser el diésel pueden sufrir fallas debido a condiciones bajas tratamiento de agua deficiente calentamiento inadecuado vacío impacto de llama sobrecalentamiento severo e incluso explosiones directas esto nunca va a suceder en un generador de vapor desde su tamaño hasta la manera como trabaja y el tipo de energía que utiliza para elevar la temperatura y generar el vapor además otro elemento es la portabilidad los generadores de vapor tienen un diseño más pequeño que les permite ser utilizados cuando las instalaciones cuentan con espacio limitado como podría ser una central de esterilización los generadores de pequeña escala no requieren una instalación extensa como las salas de calderas ni tampoco necesitan largas líneas de vapor porque como ya les había dicho el generador de vapor se instala inmediatamente después de donde están los esterilizadores para alimentar a esa red de equipos también energéticamente es eficiente es decir consume menos energéticos que una caldera no consumen energía mientras están inactivos una caldera no se puede parar porque si ustedes paran una caldera volverla a poner a funcionar es sumamente complicado y requeriría de un consumo energético muchísimo mayor en cambio un generador de vapor es más pequeño se calienta más rápido y la combustión en relación a la energía eléctrica es mucho más lenta por lo tanto el generador de vapor trabaja mucho más eficiente en el consumo de esta energía y cuando no está funcionando simplemente se detiene no sigue generando esa esa ebullición en el agua o ese calentamiento del agua y entonces no está consumiendo energía esto es especialmente útil cuando tenemos temperaturas que pueden ambientales que pueden estar variando o cuando tenemos por ejemplo turnos en donde no se generan tantos ciclos de esterilización y entonces no requiero que el equipo esté funcionando constantemente además un generador de vapor tiene un inicio mucho más rápido el diseño compacto del generador una sola cámara y una demanda de agua relativamente menor permiten que estos sistemas alcancen la salida terminal perdón la salida nominal en un solo minuto desde el arranque en frío a diferencia de las calderas que pueden tardar incluso horas esta capacidad de inicio rápido hace que un generador de vapor sea ideal en casos en donde no se necesite vapor todo el tiempo o cuando se necesite un arranque muy rápido porque yo tenga que iniciar un ciclo inmediatamente otro elemento importante es el costo cuando el vapor es de la caldera el sistema el costo en relación a todo el funcionamiento de la caldera es mucho mayor en todos los sentidos el generador de vapor es menos costoso su instalación también es menos costosa el tipo de combustible que se utiliza para generar la energía es también menos costoso y puede funcionar mejor entonces todos estos elementos hacen que un generador de vapor sea mucho más eficiente que el uso de la caldera pero yo resumiría dos o tres que son muy importantes el primero es la calidad del vapor no solamente en el sentido de contar con vapor saturado al 95% que es lo que se requiere para un ciclo de esterilización sino también en un aspecto sumamente importante que es las redes de distribución de vapor y todo lo que eso puede conllevar en la condensación del vapor durante el trayecto de la caldera hasta el autoplac y la calidad del agua porque no es lo mismo que yo instale una osmosis inversa pequeña solamente para alimentar al generador de vapor a que yo instale una osmosis inversa muy grande para alimentar a una caldera para que la gente lave trastes o se bañe ahí yo no necesito una calidad de agua blanda en el caso de la esterilización con vapor sí por lo tanto ese generador de vapor puede tener un sistema de tratamiento de agua que haga que la calidad del vapor sea muchísimo mejor pero que la inversión en esa osmosis sea menor a comparación de lo que requeriríamos en una caldera y además la rapidez del funcionamiento entonces siempre será mejor un esterilizador con una instalación con un generador de vapor y por último la seguridad en el uso de ese generador que obviamente no va a tener los riesgos de explosiones porque no maneja el mismo nivel de presión y muchas otras características ahora vamos a hablar de la norma 020 de recipientes sujetos a presión un recipiente sujeto a presión podría ser una olla express podría ser un calentador de agua podría ser un generador de vapor o podría ser por supuesto una caldera el autoclave mismo es un recipiente sujeto a presión entonces es un aparato construido para operar una presión atmosférica perdón para operar a una presión atmosférica o sometido a vacío por eso nuestro autoclave es un recipiente sujeto a presión porque nuestro autoclave se trabaja a través de vacío entonces trabajamos en ambos sentidos en vacío y con niveles de inyección de vapor superiores a la presión atmosférica así que el concepto de recipiente sujeto a presión es perfectamente aplicable al autoclave la presión puede ejercerse sobre la superficie interior la exterior y los componentes del equipo y esto sucede en nuestros esterilizadores no solamente se ejerce una presión en la cámara se ejerce también en la recámara y en las tuberías dicha presión puede provenir de fuentes externas o mediante la aplicación de calor desde una fuente directa indirecta o cualquier combinación de estas perdón en el 4.12 la norma habla de fluidos peligrosos entonces dice que un fluido peligroso es aquella sustancia química que por sus características intrínsecas de temperatura en el proceso cumplen con los siguientes puntos entonces vamos a ver si esto es aplicable al vapor primero representan riesgos a la salud de inflamabilidad o de reactividad por tratarse de sustancias oxidantes o que reaccionan al contacto con el agua según lo establecido en la norma 018 de la Secretaría del Trabajo o las que lo sustituyan o su temperatura de operación sea mayor a 50 grados centígrados o sea inferior a menos 10 grados centígrados y entonces nosotros podemos considerar que el vapor es un fluido peligroso por la temperatura por la presión y por la manera en cómo se genera ok entonces ya dijimos que nuestro autoclave si es un recipiente sujeto a presión pero también que el vapor es un fluido peligroso en su funcionamiento en el en el apartado 4.13 dice la operación segura de los equipos y sus elementos de seguridad debe ser soportada en las acciones realizadas en su revisión y mantenimiento entonces si ustedes quieren tener elementos que sustenten porque debe de haber mantenimiento preventivo correctivo porque el equipo no lo debo de usar porque no de si a mí no me entregaron el equipo si los ingenieros del hospital no están presentes cuando lo van a reparar si yo no estoy segura si está funcionando bien o mal si el empaque que le le pusieron está parchado con plastiloca o le pusieron un empaque que era para la puerta de un coche y no para un autoclave etcétera etcétera toda esa cantidad de cosas que hemos visto y saben sabemos cada uno de nosotros que suceden entonces yo no debo de firmar una bitácora no debo de firmar una orden de servicio porque no me corresponde porque yo no soy el ingeniero eso le corresponde al ingeniero antes de que yo asuma una responsabilidad que no es mía porque yo no soy la experta en entender qué fue lo que le hicieron y si lo que le hicieron es correcto o no más adelante vamos a ver cuando queremos comprobar que el proceso se está cumpliendo correctamente en la validación de la operación qué es lo que tendríamos que hacer pero estrictamente haciendo referencia a esta norma a este apartado 4.13 no lo debería de hacer porque dice claramente la operación segura de los equipos y sus elementos de seguridad debe de estar soportada en las acciones realizadas en su revisión y mantenimiento no hagamos lo que a nosotros no nos corresponde en el sentido no de lavarnos las manos o de no tener intervención en todo esto sino en el sentido de definir que algo que se hizo está bien hecho cuando no somos los ingenieros responsables de hacer esa revisión y las pruebas necesarias dice la norma en el 4.15 que es un generador de vapor o una caldera y dice que es el aparato que se utiliza para generar vapor de agua o para calentar un fluido en el estado líquido mediante la aplicación de calor producido por la combustión de materiales reacciones químicas energía solar o eléctrica así que en este caso la caldera o el generador de vapor que del cual se abastece nuestro autoclave pues está en este concepto algo muy importante que a veces a nosotros no como que no nos llega no nos cae el 20 de que estamos hablando es instrucciones o procedimientos de seguridad como yo he usado un autoclave toda la vida porque tengo 20 años en la central de esterilización y siempre hemos hecho lo mismo entonces yo creo que cuando cuando llegan y ponen un equipo nuevo puedo seguirlo usando igual o que cuando lo reparan y le hacen una modificación puedo seguirlo usando igual y eso no es así es muy importante siempre contar con las instrucciones de operación de operación porque yo soy el operario ok no me están dando las instrucciones de mantenimiento correctivo ni de instalación del equipo son las de operación y procedimientos de seguridad y dice que es la descripción en orden lógico y secuencial de las actividades y condiciones seguras que se deberán seguir que deberán seguir los trabajadores en la operación revisión mantenimiento pruebas de presión y exámenes no destructivos de los equipos quiere decir que primero si ustedes se fijan yo como trabajador debo de seguirlos en la operación y la gente de mantenimiento debe de seguirlas en las etapas que a ellos les corresponde y deben de seguirse siempre que se estén operando los equipos así que esto lo debo de conocer y me deben de dar este manual de mi equipo de esterilización en el 4.17 dice instrumentos de control nuestros autoclaves siempre estoy segura hasta las cosas más horribles que se habían fabricado tienen instrumentos de control los elementos de control instalados en el equipo para manejar regular y o supervisar sus variables de operación entre otros columnas de agua indicadores de niveles y controles de presión mínimo nuestros equipos muchas veces tienen más parámetros que se están midiendo pero por lo menos esto lo debería de conocer ustedes saben que sus autoclaves tienen columnas de agua que a veces ni siquiera ponemos atención en el nivel en el que están ok así que mucho cuidado con esto porque debo de conocer cuáles son esos instrumentos de control para qué sirven y cómo los debo de interpretar no sé qué pasó me puedes poner gracias me fui hasta el principio pero en un momento llego hasta donde estábamos ok bueno veamos por no tener todos estos elementos de los que acabo de hablar qué es lo que puede suceder pues yo creo que sí bueno pues fíjense en este sentido los riesgos a los que nosotros mismos estamos valga la redundancia arriesgándonos al operar un equipo en estas condiciones ok entonces no tiene nada de lógica pensar que un equipo por donde sale el vapor por todos lados menos en la cámara que tiene fugas no es un equipo que pueda generarnos el riesgo de explosión y obviamente todo lo que eso conlleve no solamente el problema es que no funcione para esterilizar porque por supuesto que ese equipo con tantas fugas no esteriliza sino también es el riesgo de que eso pueda generar un accidente desde una quemadura hasta un evento mucho más serio como sabemos que han sucedido por eso es que la norma dice que en el 4.19 que los los recipientes sujetos a presión deben operarse por personal capacitado calificado perdón y dice que personal calificado es la persona con conocimientos y experiencia para realizar reparaciones en los equipos en donde se requieren este tipo de pues mantenimientos y personal capacitado la persona con conocimientos para realizar actividades de operación mantenimiento o reparación de los equipos entonces espero que se entienda la diferencia que hay entre uno y otro cuando un ingeniero va a reparar un equipo debe de ser un ingeniero calificado para hacer esas reparaciones darle tres martillazos y la bendición no es suficiente para que estos equipos funcionen debe de ser alguien que tenga una certificación cuando una empresa les vende un autoclave y ofrece la póliza de servicio es porque sus ingenieros han sido calificados certificados en la reparación en el mantenimiento preventivo y correctivo de estos equipos que implica ese mantenimiento preventivo y correctivo que las las como se dice esto los empaques las refacciones todo lo que se requiera para que ese equipo ese esterilizador vuelva a funcionar sean originales porque así lo exige el diseño y la garantía de funcionamiento del equipo porque cada equipo de cada marca que podamos tener es distinto y es peor cuando en la misma central de esterilización hay tres o cuatro marcas diferentes y lo que hacen bueno ya hemos visto la experiencia en algunos lugares que desarman un equipo de una marca para arreglar el de otra marca esos son diferentes ok entonces es muy importante entender los equipos de esterilización son sumamente complejos y el hecho de no contar con una persona calificada en el mantenimiento ya sea preventivo o correctivo es un riesgo también sería importante que en las licitaciones de estos equipos se exigiera que las personas que van a ir a hacer estas reparaciones fueran personal certificado no cualquier persona puede meter mano a los equipos ahora a diferencia del personal calificado las demás personas requerimos de una capacitación de los conocimientos para poder hacer la operación o en el caso del mantenimiento y la reparación pues estas dos actividades quiere decir que cuando llevan un equipo nuevo a mi institución o cuando lo reparan o cuando le hacen una modificación yo debo de ser capacitada para que me enseñen cómo se usa cómo se estandariza una carga cómo se acomoda cómo se abre la puerta cómo se se lee y se identifica una alarma para poder saber qué es lo que le está sucediendo y poder actuar en consecuencia personal certificado se refiere a la persona con capacidad técnica y experiencia para realizar supervisar interpretar y evaluar los resultados de exámenes no destructivos de acuerdo con lo dispuesto en la norma mexicana B482 o las que sustituyan o las equivalentes entonces aquí hay un punto muy importante aquí nosotros por eso hablamos siempre de la certificación por eso dice la persona con la capacidad técnica y experiencia para realizar supervisar interpretar y evaluar por eso seguimos insistiendo en la certificación de las personas que van a hacer cualquiera de estos procesos hacer esterilizar no es algo que cualquier persona pueda o deba de hacer otros conceptos como el que está en el 4.22 de la norma nos hablan de la presión de calibración y es el valor al que se ajusta la apertura de un dispositivo de relevo de presión esto es muy importante porque tenemos otros conceptos de presión por ejemplo presión de diseño el valor de la presión establecido en la fabricación del equipo sobre las condiciones más severas de presión y temperatura esperadas durante su funcionamiento y conforme a las cuales se determinan las especificaciones más estrictas de espesor de pared y de sus componentes aquí quiero ser muy clara porque esto es algo que bueno desde hace muchos años hemos venido repitiendo y que es importante que entendamos la presión es equivalente a la temperatura y la temperatura es equivalente a la presión cuando esa presión no es controlada y la presión sube y sube y sube y de repente se estanca y de repente baja muy rápido y de repente vuelve a subir ese es un equipo que no está funcionando ¿por qué razón? porque desde su diseño el equipo ha sido fabricado diseñado pensado el equipo y todos sus componentes para tener esta presión específica de diseño límites de los que no deberíamos de sobrepasar porque entonces estamos arriesgándonos a un accidente a un daño severo del equipo y por supuesto a la no esterilización cuando yo elevo esas temperaturas a 140 a 170 grados nos han dicho estamos sobrepasando esas temperaturas esas presiones de diseño por lo tanto estamos sometiendo a nuestro equipo y nos estamos sometiendo nosotros a riesgos entonces yo quiero que ustedes me digan si en el momento que tengan un accidente van a tener la justificación de decir es que él me dijo que así lo ocupara él dijo que así lo ocupara pero tú tienes el conocimiento para poder definir que está por arriba de las presiones establecidas que eso es un riesgo y no lo debes de utilizar así y te tienes que negar a trabajar con un equipo que no funciona que no esteriliza pero que además te puede generar un accidente si tú lo sigues usando por tu propio albedrío bajo las presiones que no son las correctas no va a haber una justificación que sustente que tuviste un accidente por un mal funcionamiento porque el mal funcionamiento es algo de lo que tú fuiste cómplice durante mucho tiempo hasta que ese equipo se dañó y causó un accidente y hay otro que se llama presión de operación la presión de operación se refiere a la presión manométrica a la que funciona un equipo en condiciones normales ok de la cual no deberíamos de pasar 21 PCI 32 PCI 33 34 máximo 35 hemos visto 40 PCI 60 PCI pero el ingeniero dice que así funciona bien sí pero el ingeniero no lo está operando el ingeniero no está ahí contigo viendo qué es lo que está sucediendo el ingeniero no está enfrente del equipo poniendo el pecho a ver qué es lo que sucede así que tú no debes de sobrepasar ninguna de estas tres presiones ni con la que fue calibrada por el fabricante ni con la que fue diseñada y pensada como su límite máximo de presión que iba a soportar y por supuesto la de operación que te va a decir si estás trabajando correctamente o no hay otra que se llama presión de prueba es el valor de la presión a la que se somete un equipo con base en el código o norma de construcción para comprobar que sus partes constructivas son seguras en su operación cada soldadura cada unión cada parte de ese equipo las mismas tuberías las mismas redes de distribución todo debe de estar calibrado a esa presión por eso las instalaciones de los equipos son tan importantes y tampoco las debería de hacer cualquier persona presión de trabajo máxima permitida dice el punto 4.26 y se refiere a el menor de los valores de presión calculado para cualquiera de las partes esenciales del equipo según su diseño o recalculado usando los espesores actuales sin que presente deformación permanente hay que recordar que como lo dijimos en un principio estamos hablando de un recipiente sujeto a presión en el cual estamos utilizando un elemento de riesgo que se llama vapor bueno ahora ya hablamos de presiones ahora vamos a ver las temperaturas temperatura de diseño la temperatura esperada en el equipo bajo las condiciones de operaciones máximas extraordinarias que pueden ser igual o mayor a la temperatura de operación entendemos esto es muy importante no puedo estar modificando esas temperaturas porque modifico la presión pero además en el concepto también dice el diseño de tu recipiente sujeto a presión en este caso un esterilizador de vapor o auto clave tiene una temperatura de operación máxima extraordinaria de la cual no te puedes pasar y que puede ser igual o un poco mayor a la temperatura de operación ok y eso lo debemos de saber el ingeniero de nuestro hospital lo debe de saber la temperatura de operación se refiere a la temperatura máxima del metal en el equipo que se alcanza bajo condiciones normales de funcionamiento y que nunca deberá exceder el valor de la temperatura de diseño y la una temperatura extrema se refiere a una temperatura exterior de un equipo mayor a 50 grados centígrados o menor a 10 grados centígrados y que en caso de entrar en contacto con la piel provoca quemaduras al trabajador nosotros no estamos trabajando con 50 grados centígrados estamos trabajando con 121 o 132 es más la cámara vacía en reposo está a 70 u 80 grados centígrados así que estamos hablando de temperaturas extremas de trabajo con las que nosotros operamos un esterilizador bueno hay algunos algunos parámetros transitorios relevantes que se refiere a condiciones momentáneas ocurridas fuera de los parámetros normales de operación segura de un equipo es que de repente la presión se disparó y la temperatura se estancó no sabemos qué sucedió o empezó a generar una presión de vapor en vacío pero impresionante y empezó a chillar el equipo y se alarmó pero no sabemos qué pasó bueno no sabes qué pasó pero algo pasó y no lo deberías de utilizar hasta que no quede funcionando correctamente entonces todos estos conceptos de toda de la norma son para que entendamos que tenemos un sustento y un respaldo en una norma oficial mexicana que es aplicable a lo que nosotros estamos haciendo con estos esterilizadores que pueden generarnos riesgos a la seguridad del proceso a la seguridad del hospital y a la seguridad de cada uno de nosotros y vuelvo a ponerles para cerrar estas imágenes que vimos hace algunas semanas en donde dijimos si ustedes consideran que este equipo esteriliza es seguro es eficiente cumple con el objetivo y se podría llamar realmente un autoclave o si esto que estamos viendo aquí es un concepto que puede sonar agresivo pero que no encuentro otra manera de llamarlo que es una porquería y que no deberíamos de utilizar porque es muy fácil para nosotros decir bueno pero pues es que como le hacía si solo eso tenía para esterilizar estás en un error porque no estás esterilizando porque no es un equipo seguro porque estás generando contaminación a tus productos que metiste a esa cámara pero sobre todo estás generando un riesgo para ti y para la propia institución bueno vamos a terminar aquí la parte de exposición y vamos a ver si ustedes tienen algún comentario que alguna pregunta que podamos resolver para que podamos dar paso a esto y cerrar la sesión del día de hoy y como les había dicho vamos a continuar la próxima semana con este tema para hablar de la 17665 de las condiciones de instalación operación y funcionamiento de estos equipos y vamos a ver muchos parámetros de cómo se deben de medir calibrar instalar etcétera etcétera y terminar hablando también de las cargas y de cómo debemos de operar nosotros los esterilizadores de vapor ¿hay preguntas Perita? pues varias pero aquí dice un comentario de Marta Mónica Gordillo Alcázar que dice me ha pasado salida de vapor en la puerta le ponemos ambos para que no salga el vapor y termine el proceso bueno vamos a dejarlo como un comentario porque pues ya sabemos que no está funcionando y que ustedes no deberían de utilizarlo de esa manera porque además puede ser que termine el proceso porque es como si tú para llenar una tina de agua en lugar de ponerle un tapón que haga un sello hermético simplemente le pones un trapo ahí hecho bolas para que no se vaya pues finalmente el agua se va a filtrar por ese trapo no va a generar la presión que estás buscando y no vas a esterilizar así que aunque tú hagas eso no se trata de que termine el ciclo puede terminar el ciclo pero no estar estéril y puede terminar el ciclo y generarte un riesgo ocupacional espero que con estos conceptos que vimos el día de hoy pues haya quedado claro eso y que no estén sometiéndose a riesgos ustedes pero tampoco a los equipos dice Crito no tiene mucho que en un turno que en un turno pasó que el equipo el de pre vacío presentó un fallo y la carga salió mojada y se observaba sucia como si fuera oginotisne preguntamos al personal de mantenimiento a qué se debía pero no supo decirnos qué fue al día siguiente que lo realizaron las resistencias estaban quemadas sería esa la causa no la causa es que había demasiada dureza en el agua eso dañó la resistencia las resistencias se dañan cuando hay demasiada dureza demasiado calcio y magnesio entonces se queman y lo que tuviste como oginotisne es el resultado de un vapor sobrecalentado con una cantidad elevada de calcio y magnesio ¿qué pasa cuando no están los autoclaves conectados a la a la caldera pues seguramente son de bueno si tu autoclave no está en la caldera entonces lo que tiene es un generador de vapor el generador de vapor puede ser vapor autogenerado o puede ser o puede ser vapor no básicamente vapor autogenerado no hay manera de que funcione a veces hay autoclaves que cada autoclave tiene su generador de vapor un generador pequeñito que solo genera para ese autoclave o puede haber un generador de vapor para todos los autoclaves que tengan si no está conectado a la caldera forzosamente tiene que funcionar así no hay otra manera de que eso se pueda dar y si no está conectado a la caldera investiga si tienes autogenerador y eso es mucho pero mucho mejor que a que esté a la caldera Yari Antiveros dice si sobrecargas el autoclave el autoclave tenemos buena esterilización o no 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 el autoclave por una regla general se debe de llenar máximo máximo al 80% ok máximo pero de preferencia incluso menos por eso vamos a hablar de ese tema cuando hablemos de cómo cargar o cómo estandarizar las cargas en el autoclave con diferentes pruebas que tenemos que enseñarles incluso con el funcionamiento de algunos tipos de indicadores de penetración y de vacío para que ustedes entiendan esto ok pero no a veces nuestros autoclaves no se deberían de cargar más que al 60% eso depende de qué tan tan antiguo sea el autoclave qué tan bien funcione qué tipo de carga estés metiendo porque por ejemplo una carga con ropa yo no la metería al 80% porque es demasiado trabajo para ese equipo tendría que tener mucho menos cantidad de materiales y un autoclave una cámara pequeña mucho menos porque si tú metes mucha carga en una cámara pequeña todavía va a ser más difícil su esterilización dice Santiago Pérez colocar testigo en el empaque de la puerta para evitar la fuga es buena práctica opcional no ni opción a ver fíjense bien Santiago no quiero sonar como la maestra regañona pero por favor con todo respeto no haga lo que a usted no le compete hacer ese tipo de reparaciones fíjese que la próxima clase tengo una serie de imágenes ahí que hemos visto de cómo pegan un cepillo con espejo en lugar del espejo del coche y muchas cosas así que los mexicanos somos muy dados a hacer porque queremos solucionar todo porque queremos ser la Florence Nighting el de nuestro hospital y no queremos que nada falle y así vemos borboteadores en lugar de borboteadores botellas de refresco y en lugar de cascos cefálicos botes de agua y al final ¿de qué sirve? usted vio cuando metieron a la cárcel a la doctora porque al niño que falleció le habían puesto de casco cefálico una botella de agua de estas desechables ¿sí? entonces créame que no va a ser un héroe su institución no se lo va a reconocer y usted se va a someter a un riesgo así que lo que no está bien no está bien y es mejor alertar a sus autoridades y que vean cómo van a resolver el problema a que usted se ponga a parchar con cinta testigo algo que está dañado que está mal ¿sí? yo le pregunto a usted si sus frenos no sirven ¿usted le pone cinta testigo para sujetarlos y a ver si frena o no frena? yo creo que no usted no se arriesgaría ni arriesgaría a su familia a un accidente por hacer una compostura improvisada vuelvo a repetirles estamos hablando de recipientes sujetos a presión es algo riesgoso muy peligroso sí es igual que si le pusieras a la olla extra ¿no? a cualquier elemento a cualquier elemento dice Miriam Hernández que si se necesita agua especial para generar el vapor claro debe de ser agua blanda desmineralizada desionizada esa es la calidad que debe de tener el agua podemos compartirles si nos lo piden ya sea por messenger o los grupos de whatsapp el libro rojo para el tratamiento de los instrumentos ahí viene la calidad del agua con la que se debe de generar el vapor pero debe de ser agua blanda es decir agua sin calcio y sin magnesio y sin silicatos dice Ani Paredes García buenas tardes al terminar el ciclo el autoclave no abre la puerta nos tenemos que esperar una hora o más para poder abrir ¿qué pasa en esos casos? su autoclave tiene puertas de rayos o son puertas neumáticas cuando las aperturas son neumáticas es decir termina el ciclo y el equipo solo sabe cuando tiene que abrir la puerta etcétera etcétera eso es programación y eso está mal porque sus cargas se están secando adentro del autoclave por el calor pero usted no se puede dar cuenta si están estériles o no seguramente todos los indicadores salen virados cambian de color pero eso es un engaño porque usted no se puede dar cuenta cómo salió su carga cuando acaba un ciclo de esterilización en cuanto hace su ciclo de secado y nivela las presiones la puerta se debe de abrir y la carga se debe de quedar adentro de 30 a 40 minutos para que para que las temperaturas se nivelen se acondiciona la carga adentro del autoclave para que cuando usted la saque no haya condensación de los residuos de vapor que se pudieron quedar adentro una vez que la saca afuera todavía la debe de dejar otros 40 minutos quizás una hora dependiendo del tipo de carga que tenga para terminar de hacerla para terminar de equilibrar esas temperaturas de eliminar los residuos de humedad y poder colocarlas en un empaque secundario o almacenarlas ya así como hayan quedado en esos momentos aprovechamos el tiempo para hacer la liberación de la carga poder definir si miraron los indicadores químicos internos y externos si los parámetros de la esterilización se cumplieron en el caso de que cometamos un indicador biológico por ejemplo que sea la primera carga del día pues también verificamos el resultado del indicador biológico verificamos la integridad de los empaques y la podemos liberar pero primero debe de acondicionarse no se debe de quedar adentro del autoclave y mucho menos con la cámara cerrada usted tiene que investigar si eso es si eso es programación del equipo o es que está fallando y no le deja abrir porque hay demasiada presión adentro todavía porque a lo mejor no está haciendo un vacío adecuado después de la esterilización y el secado hay que investigar por qué pero tendríamos que saber cuál es el tipo de autoclave que tiene y cómo cierra y todo lo demás bueno dice Rosa Isela Ruiz González si el indicador químico que sale de un contenedor hermético estéril no está bien marcado será porque no es autoclave de pre vacío o la presión no está generándose adecuadamente para que entre en el contenedor pueden ser diferentes cosas puede ser que no hay un vacío correcto o sea no es la presión de vacío es que no hizo un vacío correcto puede ser que el tiempo de vacío no es el indicado para un contenedor puede ser el tipo de contenedor que usted está teniendo pueden ser diferentes factores también sería bueno si nos puede mandar una foto del resultado del indicador pero lo que sí es definitivo es que ese material no lo puede considerar estéril pero pueden ser muchas fallas en los contenedores necesitamos utilizar ciclos especiales de vacío y de secado para poder lograr que esa caja que se selló herméticamente pueda tener vacío penetración y secar anita anita sandoval dice si metemos más carga al autoclave no entra el vapor y no quedaría estéril la carga yo creo anita que usted me lo está preguntando para que alguien más lo escuche entonces le voy a contestar no no entraría el vapor porque es demasiada la densidad porque son demasiado los materiales y no se va a esterilizar pero la próxima clase que hablemos en la tercera parte vamos a hablar de todo eso vamos a hablar del punto de difusión térmica de la temperatura en cada material que metemos si son plásticos o polímeros si es tela o si son metales es diferente entonces no es lo mismo meter al 80% una carga de puro instrumental a meter al 80% una carga de pura ropa son dos cosas diferentes así que eso lo vamos a ver más adelante pero la cámara no se debe de llenar a más del 80% es una regla general y si se llena a más del 80% seguramente algo va a salir mojado y mucho no va a salir estéril pues hay muchos 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 comentarios al respecto de la de la sobrecarga de los autoclaves Susana Velázquez dice es por la sobrecarga que algún equipo sale mojado o marcas de que no se secó bien pueden ser muchas cosas mire cuando un equipo sale mojado no solo es que no se secó bien puede ser que ni siquiera se esterilizó por qué razón imagínese usted que en su autoclave está inyectándose vapor llega a la carga la carga está demasiado apretada no sacó bien el aire porque es lo primero que debió de haber hecho el equipo sacar el aire se quedaron bolsas de aire residual a una temperatura por ejemplo de 30 grados centígrados 50 grados centígrados llega el vapor y como ya les expliqué la física del agua y ya les expliqué las fases del agua pues cuando el vapor llega y toca bolsas de aire frío a 50 grados centígrados el vapor llegó a 110 grados pues cuando llega a esas bolsas de aire frío o a los equipos fríos se condensa pero se condensa tanto que no hay posibilidad de que el resto del vapor que siga llegando logre alcanzar la temperatura va a seguir generando condensación y más condensación y su carga va a salir mojada y esa carga mojada es una carga no estéril dice Adriana Rodríguez ya son tres veces que hace la pregunta en el hospital donde trabajo el esterilizador no tiene sensor visual que indique los grados solo presión kilogramos sobre centímetros cuadrados no deben de ser cubitos este está programado a 1.8 y a 24 cips a qué temperatura está esterilizando mi pregunta de examen no sé mándenme una foto de su equipo por favor miren este han visto ese comercial de la misara no sé cómo se llama esa que adivina el futuro yo no lo adivino ni el futuro ni el pasado entonces mándenme una foto todo lo que quieran que yo les ayude a analizar necesito datos mándenme una foto para que yo los pueda ver por favor ¿cuánto dijo que tenía depresión? 10 déjame ver depresión 21 1.8 y a 24 si si tiene 24 psi seguramente tiene una temperatura entre 122 y 123 grados centígrados pero mejor mándenme la foto ok porque además se debería de medir en centímetros cúbicos no cuadrados ajá también dice que el autoclave del hospital lo regularon y cambiaron los tiempos pero no cuento con indicadores ¿cómo puedo asegurar la esterilización? pero ¿cuáles tiempos cambiaron? o sea más bien ustedes tendrían que decirnos esteriliza a tanta temperatura en tanto tiempo para que nosotros les podamos decir si eso es correcto o no ahora si no cuenta con indicadores químicos internos entonces no puede monitorear el ciclo porque el indicador químico interno nos indica penetración de la gente esterilizante en cada unidad de esterilización necesita forzosamente tener esos indicadores ¿podrías decirles de qué manera pueden obtener el libro rojo? pídanos el libro rojo por messenger o en los grupos de whatsapp ya sea en o en el messenger de la página de facebook de la asociación y nosotros se los hacemos llegar o pueden entrar a la página del instituto Robert Koch y comprarlo porque están súper baratos creo que cuestan 5 euros una cosa de verdad de risa 5 euros son 200 pesos y este pueden comprarlo ahí fíjense un libro como el libro rojo para el tratamiento de los instrumentos cuesta 200 pesos y una norma ISO cuesta 4 mil 5 mil 7 mil pesos entonces es mejor tener el libro rojo porque nos va a ayudar a entender muchas cosas pero si nos lo piden con mucho gusto lo compartimos pues hay bueno hay mucha demanda del libro rojo pero igual también está en la en la página del colegio también ahí está creo que ahí está disponible ya lo hemos compartido en otras sesiones pueden buscarlo también en la página de facebook del colegio ahí debe de estar para los que están en telegram también ahí está en los archivos en los archivos y si están en algún grupo de facebook también de whatsapp también ahí están pero igual hay muchas preguntas sobre las cargas húmedas si si mira aquí dice Luis de Sandro Paz dice hola yo tengo los autoclave autoclaves tipo Chamberlain antiguos todavía cuando termina el ciclo que se le que se le hace en forma manual apenas termine hay que abrir el autoclave o espera que se enfríe cuando acaba el ciclo usted debe de abrir la puerta del autoclave y dejar que salga todo el vapor que se quedó adentro que obviamente ya no tenga presión ok o sea usted debe de abrirlo hasta que ya no tenga presión y siempre queda vapor residual así que abralo en ese momento deje que la puerta esté abierta y que la carga se acondicione 40 minutos antes de sacarlo bueno te voy a hacer esta pregunta porque ya son como 10 veces que la leo que menciones por favor cuando se realiza el exhaustivo del autoclave y quién lo tiene que hacer y con qué sustancia mire mire usted quién lo tiene que hacer esa es decisión de cada institución en mi opinión lo tendríamos que hacer los operarios porque somos los que cuidamos la cámara y sabemos cómo funciona y tenemos que checar el filtro del drenaje y todo lo demás así que es mi opinión pero muchas veces pues el sindicato y otras cuestiones dicen que tienen que hacerlo la gente de limpieza eso es decisión insisto de cada institución ahora cómo lo van a hacer con detergente líquido para trastes y un cepillo un cepillo para friccionar pero cepillo de cerdas naturales no abrasivo con que tenga una extensión un palo largo para que puedan tallar muy bien toda la cámara van a tallar toda la cámara del autoclave la van a enjuagar con agua de la llave no hay ningún problema no tiene por qué ser agua estéril y eso es todo lo van a dejar que se seque hay que enjuagarlo lo necesario si ya tiene lama si está incrustada tiene incrustaciones si la cámara ya está negra pueden quitar todo eso con ácido acético que no es otra cosa que vinagre después de lavarlo lo impregnan con el vinagre lo dejan 15 minutos y lo vuelven a cepillar y lo vuelven a enjuagar les habíamos dicho que les vamos a hacer un videito de eso para que ustedes vean cómo se tienen que hacer ese proceso para los que están en telegram en este momento nuestra compañera y amiga celeste lo acaba de volver a publicar entonces ya está ahí disponible y en cuanto terminemos le vamos a pedir a a Lili o a Katia que lo vuelva a compartir en la página de de facebook y pues también bueno y si lo piden por por el messenger también ahí lo estaremos compartiendo sí pero entren a la página de del colegio y al messenger para que nosotros se les se los compartamos también hay hay otra solicitud de que cuando hablas de los autoclaves de odontología la próxima porque vamos a hablar de los modelos de los autoclaves sus capacidades cómo se miden en unidades de esterilización y hacemos vamos a hacer mención de los de odontología y de los esterilizadores flash o de los ciclos flash así que la próxima vez vamos a hablar de ese tema muy bien y pues hablan hay muchos comentarios acerca de los autoclaves que ya son viejos sí incluso mencionan aquí la clínica pisante que te invitaron y que el autoclave se portó muy bien que no hizo ruidos ni nada bueno pero tampoco pudimos comprobar que esterilizar ajá sí pero que sigue igual de malito sí pero ya pues yo creo que hoy con todo esto de la norma cero veinte pues yo creo que hay más bases sí más elementos para poder hacer la gestión de los cambios porque definitivamente pues no nosotros no estamos haciendo nada incluso son prácticas de riesgo para el personal y lógicamente pues una práctica insegura mire el tema se llama por qué explota un autoclave el autoclave explota porque no lo sabemos usar porque está mal instalado porque ya tiene mucho tiempo porque no sólo hay una diferencia grande entre no saber usarlo porque no recibí un entrenamiento no soy personal capacitado y usarlo mal porque a lo mejor sí me enseñaron cómo pero yo lo sigo usando mal sigo metiendo cargas retacadas de materiales etcétera etcétera le hice rollo un campo de loatorio ahí para que ya no saliera vapor o sea cuando hay un accidente generalmente es la combinación de muchos elementos que llevan a que exista ese accidente así que es muy importante entender aquí no hay una única responsabilidad aquí cuando llega un ingeniero y me da firmar una orden de servicio y yo la firmo porque ni ni siquiera sé que estoy firmando soy culpable cuando yo estoy haciendo reparaciones que no me corresponden soy culpable cuando yo cargo mal el autoclave soy culpable cuando no reporto la falla soy culpable cuando lo uso aunque ya sé que está chorreando agua también soy culpable ok y lamentablemente el sartén siempre se va a romper por lo más delgado y lo más delgado somos nosotros ¿por qué razón? porque cuando revisan hay bitácoras que ustedes firmaron diciendo que el autoclave lo repararon bien cuando ni siquiera sabían cómo tenían que revisarlo porque ustedes lo siguieron usando aunque estaba dañado etcétera etcétera ok entonces ante cualquiera de estas situaciones lo mejor es analizar todo lo que hablamos el día de hoy y obviamente decir el equipo no está funcionando y mientras no lo reparen yo no lo voy a usar ¿por qué? porque es un riesgo ok porque las autoridades de la institución no están a veces ni enteradas de las fallas porque no las reportamos lo usamos lo usamos y lo usamos sin reportar que está fallando y entonces el resultado es una catástrofe y es en el momento en que se enteran y lógicamente dicen ¿y por qué no me habían avisado? ¿no? ah pues porque no se hizo el reporte no se reportó tampoco a alguien más etcétera etcétera ¿sí? entonces definitivamente es una suma de situaciones las que llevan a que tengamos un problema por eso lo importante es que ustedes entiendan cómo funciona y qué es lo que tenemos que hacer para que no tengamos estos eventos ¿sí? haciendo referencia a un comentario que hicieron ahorita pues sí yo fui a ver un autoclave y cuando bajamos a reportar que estaba mal la directora de la institución dijo ah mire qué barbaridad y ya ahí eso fue todo ¿no? y ya entonces ¿por qué? pues porque no a lo mejor no tiene interés a lo mejor no sabe ni de lo que le estoy hablando a lo mejor va a decir que no tiene presupuesto pero no nos podemos quedar ahí porque el riesgo lo estamos asumiendo nosotros pero ahí queda muy bien la frase que pusiste hoy de Albert Einstein ¿no? el mundo el mundo de esa persona pues es del tamaño de su conocimiento ¿no? entonces si es un mundo chiquito porque no sabe nada de autoclave igual puede saber de muchas otras cosas pero no del trabajo que que se desempeña o que se realiza en la en la institución pues todos los comentarios son de gracias de agradecimiento y pues también hablando de que sus autoclaves son muy viejos pues sí yo creo que ese es un un concepto que las que 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 es de educación porque muchas veces incluso con las casas pensamos que las casas son eternas que no necesitan mantenimiento ni pintura ni nada y yo creo que también así de los esterilizadores pues son son elementos tan fuertes ¿no? tú los ves de acero tan increíbles que dicen ah no esto va a durar toda la vida pero pues la vida evoluciona cambia bueno todo miren hasta el elemento más fuerte resistente requiere de mantenimiento requiere de mantenimiento especializado el la imagínense un equipo que funciona 24 horas del día 365 días del año se tiene que dañar en algún momento no podemos pensar que un equipo mecánico es eterno ¿ok? así que lo más adecuado es que nosotros hagamos un análisis revisemos verifiquemos que le den el mantenimiento que no firmemos una bitácora hasta que no estemos seguros que sepamos cómo se tiene que esterilizar y qué es lo que estoy evaluando y sobre todo que nos capacitemos ¿ok? mi amiga Juanita Rosales decía cada que aprendía algo iba investigaba y lo aplicaba y un día cuando empezó a meterse con la gente de ingeniería biomédica y a preguntar pues le decían ¿qué le hice? ¿por qué ahora viene a preguntarme a mí? pues porque necesito saber porque esto que hoy está pasando de largo frente a todos nosotros pues en el futuro me puede provocar un problema así que necesito saber y entonces el trabajo lo vamos a hacer mejor y más sustentado ¿ok? y pues la integración del conocimiento y la tecnología nos ha facilitado mucho mucho la vida pero también se han vuelto elementos que son muy muy sensibles que requieren de que nosotros tengamos la capacitación correcta porque también en ocasiones uno hace un mal uso o hace un mal este o sea no lo sabe uno manejar de manera adecuada ¿no? entonces hay veces que los sensores en lugar de que nada más le des una los acciones una vez pues ahí te pones y les das 20 20 20 acciones sobre el sobre el pobre botón y pues eso si son sistemas computarizados pues sabemos que se bloquean se si les ocasionamos algún daño y también eso es importante ¿no? y ser humildes yo creo que ser humildes de que no sabemos utilizarlo que le hablen a quien sí sepa y preguntar y pues molestar a quien se tenga que molestar para que nos enseñe a manejar de manera correcta todos estos recursos que son tan importantes tan indispensables porque y además tener el valor ¿no? tener el valor de que si de que si no funciona no funciona no funciona que póngale testigo no que póngale un campo no no funciona no sé sería bueno que la persona que lo mencionó nos diga si fue iniciativa propia o alguien me dijo ¿verdad? porque a veces nosotros pues nos excedemos en nuestras competencias bueno dice Juana Amego ¿qué precio tiene el libro rojo? ese lo el precio lo tiene que comprar en el en el instituto Robert Koch eso no es no es algo que nosotros vendamos pero como dijimos si nos lo piden nosotros se lo mandamos a usted se lo compartimos sin ningún costo sí y repito sin ningún costo porque ya vimos el otro de una persona ahí que está cobrando cosas que nosotros no cobramos y no es de nosotros obviamente y también dice Mónica Sabrina querida Mónica es una persona que conozco hace muchos años una enfermera extraordinaria enfermera de central de esterilización en Jalisco dice ¿qué hacemos cuando lo quieres parar porque sabemos que no está en condiciones de seguirse utilizando pero no te apoyan las autoridades y te dicen que si paras de trabajar te van a levantar un acta administrativa por negarte a trabajar ¿qué hacemos ahí? yo lo que haría Mónica sería decirle me lo da por escrito por favor porque es mi único respaldo primero de que yo le estoy avisando a usted que esto no sirve y segundo de que usted me está dando la indicación de que yo ponga en riesgo la seguridad del hospital la seguridad del paciente y mi propia seguridad yo no me niego a trabajar simplemente déme la orden por escrito eso es todo porque tú puedes tener muchos elementos para sustentar que el equipo no está funcionando y ellos solo tienen su ignorancia su negligencia y su soberano así que lo que yo haría sería eso ¿verdad? claro que eso lo haría yo no te estoy diciendo que lo hagas ¿no? yo eso haría ¿no? porque realmente tú sabes que cuando una carga sale mojada o sale quemada o el ciclo se interrumpió pues estás entregando materiales no estériles ¿no? y las consecuencias después están en un paciente infectado en las deicencias y en un montón de complicaciones así que es mejor parar un equipo que seguir generando riesgos para todos y bueno yo creo que aquí hemos tratado mucho y ustedes lo han manifestado así de que al parecer la central de esterilización es como un servicio fantasma un servicio invisible y pues yo ustedes saben que yo trabajo en la recuperación posanestésica y cuando nada más nos queda una cama vacía les digo estamos a una cama de ser el servicio más importante de todo el hospital porque en el momento que yo digo no hay camas para recibir a los pacientes de quirófano entonces si recuperación aparece en así casi en cartelera ¿sí? ahí con luces brillantes ¿por qué? pues porque no hay camas para recibir a los pacientes entonces yo creo que hay veces que tenemos que hacer cosas para hacernos visibles no con el afán de otra cosa sino de dar una atención segura para todos así como acaba de decir la maestra Casas para el hospital para todo el personal porque imagínense está ya un autoclave en un hospital y yo creo que ha de ser un terrible ¿no? el impacto todo lo que puede ocurrir la gente que está dentro de la central y al final se va a tener que parar esa central porque en lo que lo reparan entre lo que se tiene que levantar a actas todos los trámites administrativos pues yo creo que todo eso debemos de preverlo pero y ya hay los mecanismos yo creo que si hay los mecanismos nada más que o no los hemos sabido utilizar y lógicamente pues son acuérdense que somos burócratas y esto es lento y además de que dependemos mucho del presupuesto y actualmente pues el presupuesto es algo que está muy escaso miren Rosy Escobar dice en mi hospital explotó un autoclave y varias veces avisé y argumentaron que no explotaba y explotó los altos mandos ni siquiera saben lo que pasa o hacen caso omiso estoy de acuerdo contigo por eso hay que tenerlo por escrito hay que hay que tomarnos el atrevimiento y tener el valor con la mayor de las educaciones siempre siendo cordiales no estoy diciendo que tengamos que ir a exigir a gritar o a pelear simplemente es ok yo con conocimiento le estoy trayendo un sustento donde dice todas las fallas que tiene las presiones que han cambiado que no está esterilizando que tiene fugas que chorre el agua le estoy trayendo video le estoy trayendo evidencia usted me está dando la indicación de que lo use le pido por favor que me la dé por escrito y que me firme este oficio que yo le estoy trayendo informándole lo que está sucediendo cuando nosotros hagamos eso ellos se van a tener que involucrar porque todo mundo sabe lo que importa que uno firme un documento porque automáticamente estoy involucrándome y responsabilizándome cuando digan explotó y yo demuestro oiga yo le avisé cinco veces aquí tengo los oficios firmados el problema es que todo lo hacemos y todo lo pedimos como si fuera un favor y no es un favor es parte de la responsabilidad que tenemos en usar un equipo y en que el equipo funcione correctamente todos entonces ojalá que ustedes puedan hacer este ejercicio que puedan tomar un poco de pasiflorina porque a veces es frustrante yo lo entiendo pero que ustedes se relajen hagan lo lo necesario un mandala lo que quieran para que ustedes salgan relajadas con un oficio bien redactado con toda la evidencia que sustente lo que están diciendo no solamente por el dicho sino porque llevan los ahora sí como dicen cuando yo digo que la burba es parda es porque traigo los pelos en la mano entonces yo digo las cosas porque aquí está el sustento y entonces con eso por favor fírmeme de enterado oiga usted fírmeme de enterado puede no hacer nada y puede que nunca explote pero en el momento en que haya algún problema yo tengo con que respaldar que ustedes estaban notificados ok esa es mi sugerencia y miren definitivamente escuchenme bien lo que les voy a decir no escuchen no les vamos a mandar el libro rojo a sus correos no porque son 700 personas pidiendo el libro rojo es imposible mandar a 700 personas el libro ok entonces lo vamos a subir a la página de facebook de ahí descarguenlo ahí va a estar la liga para que lo puedan descargar y lo puedan ver por favor hagan ustedes ese esfuerzo de meterse a la página de facebook a donde están viendo la transmisión ahorita y descargar el libro rojo ahorita le voy a pedir a lily que nos haga favor de subirlo nuevamente porque ya estaba pero que lo vuelva a subir y de ahí descarguenlo no podemos mandarles a todos a su correo el libro rojo pero si ustedes lo descargan es exactamente lo mismo se los pido por favor para que no lo tomen como una falta de atención o grosería en nosotros es imposible y también es una oportunidad para los que son por aquí me encontré algunas personas que dicen que era la primera vez que se conectaban bueno en la página de facebook del colegio pueden encontrar todo quedan todas las grabaciones de las sesiones que se han transmitido y pueden ahí consultarlas todas las veces que ustedes quieran hay muchos temas muy interesantes todos sobre esterilización y otros más que se dieron sobre salud mental y otros y ahí pueden servirles de referencia o para que ustedes refuercen sus conocimientos y también como fuente de información para elaborar sus documentos entonces pues no pierdan esa oportunidad visiten la página del colegio y van a encontrar mucha mucha información ahí hay infografía sobre la ropa en el en el caso de covid y no tan solo en el caso de covid sino que constantemente nosotros estamos en contacto con personas con problemas infecciosos y también pues podemos darle el mismo tratamiento que cuando hablamos de covid hay infografía sobre el cloro cómo se hacen las diluciones con cloro y otras y les digo todos los videos que se han transmitido y también está el libro rojo y me parece ser que también está el libro amarillo para los odontólogos que hoy se unieron a este a esta transmisión también ahí los pueden encontrar sí y hay como dos hay dos sesiones que se transmitieron para odontología en que están grabadas en en la página del colegio así que por favor si nos hacen esa ese grandísimo favor de entrar a la página del colegio y obtener la información que ustedes quieren está ahí a su plena disposición y disponibilidad y nada más por favor quienes son nuevos ojalá que puedan darle seguir a nuestra página ahí les van a llegar las notificaciones de todo lo que hagamos pónganle seguir y si pueden darle like pues eso también nos ayuda mucho así que este bueno pues ya le estoy pidiendo a Lili que por favor suba el libro rojo a la página de Facebook para que de ahí ustedes lo puedan descargar por último solo quiero despedirme de ustedes y bueno desde aquí desearle a Juan Carlos que ustedes saben que siempre nos está ayudando en la parte técnica una pronta recuperación lo operaron el lunes de la cadera así que esperamos que se recupere pronto para que se pueda reincorporar y por supuesto agradecerle a Salvador que hoy hizo todo su trabajo excelentemente después de la última sesión que tuvimos un poco fallida pero el día de hoy bueno me parece que todo salió muy bien se escuchó perfectamente bien se vio muy bien también así que muchas gracias como siempre por la ayuda que nos das y a todos ustedes por habernos visto y escuchado acuérdense que esta sesión queda grabada la pueden compartir la pueden volver a ver la pueden descargar la pueden cortar la pueden hacer lo que quieran con fines educativos para que podamos tener mayor conocimiento los dejamos con esta frase de Albert Einstein que mencioné al principio muchas gracias Perita por habernos ayudado el día de hoy y gracias a todas las personas que a distancia estuvieron ayudándonos a los presidentes de los capítulos a Celeste a Mayabel a Matilde a Katia a Lili por supuesto a Estabachel y a Araceli ya subieron otra vez el libro rojo a todos los grupos que subieron a todos los grupos ya están nuevamente para que puedan disponer los que están en los grupos por supuesto bueno y los que no pues unanse bueno pues les deseamos que tengan una feliz noche nos vemos la próxima semana síganse cuidando usen el cubrebocas lo más que puedan acuérdense que no hemos dejado de tener este casos de COVID aunque nos digan lo contrario quienes están en los hospitales saben que están llegando hay casos con COVID y bueno pues qué más desearíamos nosotros que no fuera así así que es mejor seguirnos cuidando nos vemos el próximo miércoles y les deseamos que tengan una feliz semana hasta luego hasta luego buenas noches y les deseamos Gracias.